... Buenos días, nosotros os saludamos México, es decir, los españoles provenientes o bien de Valencia, o bien de León, o bien de Asturias, os saludamos efusivamente, fraternalmente, mejor, es la palabra más exacta, y este saludo no es un saludo subjetivo, o sencillamente un saludo de cortesía, es un saludo absolutamente objetivo, que se funda en razones muy poderosas, para sentir nosotros precisamente este vínculo fraternal, razones históricas y razones filosóficas, en cuanto a las razones históricas, que no me dará tiempo a abundar demasiado, pues vamos a ver, tenemos dos ejemplos poderosos para que entiendan lo que quiero decir con ello, estamos en el Instituto Oviedo, nosotros, tanto ellos los valencianos como nosotros los asturleoneses, podríamos decir que estamos entroncados con la Escuela de Oviedo, la palabra Oviedo está en los dos sitios, Instituto Oviedo, Escuela de Oviedo, bien es verdad que la Escuela de Oviedo se ha ramificado por todas las partes de España, y también por todas las partes de Hispanoamérica, muchas partes de Hispanoamérica, como luego intentaré mostrar, ¿y qué me dicen ustedes de la ciudad de León? Antes de hace unos minutos, Luis Brando y yo bromeábamos un poco cuando les pregunté que de dónde era mi ciudad de León, y dije yo también, luego somos tres leoneses, es decir, que la ciudad mexicana de León, pues se corresponde con la ciudad española de León, y yo añadiría, es que no es solo una cuestión de nombres, entonces estos nombres, Oviedo y León, de alguna manera nos remiten a un conjunto de instituciones comunes, todo lo que hemos visto aquí, en Guanajuato y en León, pues es lo mismo que tenemos en España, es decir, que no es solamente una cosa de nombres, es una cuestión de instituciones, ligadas esas instituciones por una cosa absolutamente común, que es la lengua española, nos entendemos perfectamente, tenemos los mismos giros, bueno, le decía yo a un señor que nos trajo aquí, si cabe, su español es, podríamos decir, un español enriquecido, porque le han sacado punta a las palabras españolas, y entonces, pues, es decir, yo estoy anotando en una libretita palabras que usan ustedes aquí, que me llaman la atención, ¿verdad? Por ejemplo, esta mañana he apuntado la palabra resbaloso, la palabra resbaloso que me llamó muchísimo la atención, y este señor que nos trajo aquí, se la aplicó ni más ni menos que al pintor Diego Rivera, es que era resbaloso, y por eso tenía problemas con su mujer, ¿no? Pues es una palabra extraordinaria, yo ya la he anotado, tengo en una libretita aparte ya un, es eso, es que ustedes le han sacado punta, y este sacar punta es enriquecer el español, lo están regenerando, probablemente en nuestro país se está devaluando, precisamente por la lucha entre las lenguas vernáculas, el catalán, el gallego, el vasco, parece que nos hemos encogido, y hasta nos da complejo pronunciar nuestros términos, ustedes no, y además nos están enriqueciendo. Esas son, podríamos decir, razones históricas por las cuales el saludo es absolutamente fraternal, objetivo, y ahora vamos a ocuparnos de esas otras razones, que son filosóficas, ¿no? Y que voy a pasar precisamente ahora mismo, pues a atenderlas, ¿no? Me voy a ocupar de ellas ahora mismo, esto es lo que haré a continuación. Bueno, estas razones filosóficas de las que vamos a hablar aquí, pues tienen que ver con la filosofía de don Gustavo, donde hay muchas obras de don Gustavo, pero yo me voy a ceñir a dos de ellas, donde el vínculo entre España y Hispanoamérica está absolutamente presente, y me voy a ocupar de ello. Es decir, que si Vicente Chuliá ya le saludó efusivamente y fraternalmente, y se ocupó de una de las partes más llamativas del pensamiento de don Gustavo, que es la filosofía de la música, lo verdaderamente importante es lo que ha hecho él, porque se trata de una parte de su filosofía, una parte formal de su filosofía, desde la cual se puede reconstruir todo su sistema, como ha hecho él, que se funda en tres, podríamos decir, en tres documentos fundamentales, o tres registros fundamentales, un curso que impartió don Gustavo en el Conservatorio de Oviedo, otro curso que impartió en el curso de verano de Santo Domingo de la Calzada, por cierto, a estos cursos de verano a mí me gustaría mucho verles algunos de ustedes alguna vez, desde luego que serían recibidos exactamente de la misma manera que ustedes nos han recibido y nos han albergado a nosotros, espero que así sea, si no es en el curso próximo, pues bueno, a poder ser en el curso próximo, que probablemente también sigamos hablando de música, probablemente, no hago más que una conjetura, igual no es exactamente así. Muy bien, pues ya han tenido ustedes conocimiento de la filosofía de don Gustavo a través de las explicaciones de Vicente Chuliat, porque precisamente un sistema lo es en la medida en la que todas sus partes, desde todas sus partes, se puede reconstruir el sistema entero, vamos, esta es la cuestión, y Vicente lo ha hecho, claro, conoce esta parte, pero la conoce tan a fondo, bueno, y los manuscritos, que se me había olvidado, los manuscritos que dejó escrito don Gustavo con una letrita muy bonita, pero muy difícil de leer, porque es muy pequeñita y contrae las vocales, y entonces, pues es realmente, y lo que está haciendo Vicente, yo ya lo digo, pues es un trabajo encomiable, porque él se ha cogido el manuscrito de don Gustavo y lo está descifrando, y fíjense que ya habló ayer de que una parte importante de ese manuscrito, pues lo va, ya lo ha transcrito él, y se va a convertir en un libro póstumo, fíjense la importancia que esto tiene, de don Gustavo, yo espero verlo pronto, muy pronto, bueno, por tanto, de lo que yo me voy a ocupar ahora mismo aquí, pues es de otra parte formal, desde la cual se puede reconstruir todo el sistema, que sería la filosofía de la historia y la filosofía política, no la puedo exponer, porque cuento con un tiempo finito, entonces, pues me voy a limitar a leer dos fragmentos, que luego los iré comentando, pues eso, adecuadamente, el primer fragmento, lo voy a, o los dos primeros fragmentos, lo saco de una de sus obras cumbre, que es España frente a Europa, he fotocopiado, pues no podía mostrar el libro, sino sería imposible, ¿verdad?, el transportar todos los libros de don Gustavo, y he fotocopiado aquellos textos que son fundamentales para lo que quiero decir aquí, fíjense, de este libro España frente a Europa, me voy a ir al capítulo quinto, capítulo quinto se titula España y América Hispana, y entre paréntesis Iberoamérica, porque también le da importancia, pues a Portugal y a Brasil, y entonces, vamos a, yo me voy a centrar fundamentalmente en dos fragmentos, ¿verdad?, el primero de ellos, dice, cuatro líneas de relación entre España y América, este asunto, dice don Gustavo, dice don Gustavo, puede ser útil descomponer la rúbrica relaciones entre España y América en cuatro bloques, que son sin duda inseparables, pero que pueden ser disociados en muchos momentos de su desarrollo, análisis puntuales, el primer bloque, las relaciones inmediatas de España con América, tanto globalmente como particularmente, por ejemplo, Galicia con México, dice, Asturias con Cuba, si permutamos este asunto, pues podríamos decir, Asturias con México, Galicia con Cuba, y así sucesivamente, este es un primer bloque, otro bloque serían las relaciones mediatas entre las partes de España a través de América, sea globalmente, sea particularmente, descomponemos las partes de España y las enlazamos a través precisamente de los vínculos con América, en este caso, Hispanoamérica. El tercer bloque, las relaciones inmediatas de América con España, tanto globalmente como particularmente, relaciones inmediatas de América con España, ahora, la simetría, relaciones, eh, relaciones mediatas de España con América, pues al revés, también América y sus partes, pues tienen relaciones directas con España. Y finalmente, el cuarto bloque, las relaciones mediatas entre las partes de América a través de España. Como ven ustedes, es un, es un, es una, una tabla donde no se escapa, se pueden analizar ahí todos los pormenores entre España y América. Y, y don Gustavo, esto lo tenía absolutamente presente, es decir, que, que no se le escapaba ni una posibilidad de establecer contactos, porque hay, hay, hay relaciones y hay, y hay contactos, las dos cosas. Y, y por tanto, podemos llegar en algunos aspectos a, a unidades complexas, como ya explicó Vicente aquí hace, hace, hace muy poco. Un segundo texto que quiero comentarles yo aquí, de este, de este capítulo quinto, es, lo que don Gustavo entiende por las opciones de América hispana hacia el futuro, lo que, lo que pueden ser esas relaciones. Y don Gustavo establece tres posibilidades, y esto lo abordamos en un congreso de, no congreso, no, unos encuentros que hacemos nosotros, organizado por la Fundación Gustavo Bueno, eh, y, bueno, y entonces ahí yo recuerdo que comenté esto de, de la siguiente manera. Primero, dice, dice don Gustavo, hacia el futuro, las posibilidades de, de América hacia el futuro. Primero, convertirse en el reverso de la América anglosajona, como una reserva de mano de obra barata del capitalismo del dólar, abrirse a la influencia de su organización económica, de su filosofía analítica, de sus religiones evangelistas, o calvinistas, o metodistas, y, por supuesto, de su tecnología y de su modo de vida. O sea, América como reverso de los Estados Unidos. Segunda posibilidad, tratar de alcanzar una independencia efectiva, buscando la unidad o identidad común mediante la liberación del capitalismo anglosajón, pero también del capitalismo europeo, y en particular de España. Esta es otra posibilidad, que además, ustedes resuenan ahora mismo discursos en esta línea, ¿verdad? Los promotores de la llamada filosofía de la liberación. Van por este camino. Tercera posibilidad, tratar de constituir la liberación respecto de América del Norte, no en el sentido de su inmersión en los abismos de la Pachamama, sino en el sentido del desarrollo de la cultura y lengua que les es más común y que comparten con España y aún con Portugal. esta liberación no tiene por qué ponerse en correspondencia con cualquier tipo de pretensión panhispánica. Y yo recuerdo que en aquellos encuentros pues sugerí, cosa que le pareció bien a don Gustavo, que había una cuarta posibilidad, había una cuarta posibilidad que don Gustavo no incluyó aquí y así lo dijo porque no se había dado un fenómeno importante que son las cumbres euro-hispanohamericanas. Entonces, pues en función de esas cumbres, yo durante mucho tiempo había estado estudiando minuciosamente las cumbres hispanohamericanas e iberoamericanas y entonces cuando surgió esta, dije, caramba, esto tiene otro significado, otro... y entonces esta cuarta posibilidad sería que América y sus partes, las sociedades políticas hispanohamericanas se echen en brazos de Europa, de la Europa sublime, aquella de la que don Gustavo quiere escapar. Esta es la cuarta posibilidad. Yo creo que a él le pareció oportuna y entonces la razón es la siguiente, que yo también las puse allí y es que esas cumbres hispanohamericanas, perdón, euro-hispanohamericanas se produjeron precisamente después de la publicación de este libro. Don Gustavo no tenía todavía, no conocía directamente, fenoménicamente, históricamente, pues estas estas cumbres, ¿no? Y entonces pues nada, dijo, claro, claro, esto es verdad, esto aquí se ha producido otra realidad y hay que contemplarla. Bueno, este es el tercer, el segundo fragmento que tomo yo de este capítulo quinto y donde yo les pido que ustedes después pues naturalmente ofrezcan sus puntos de vista, claro, porque aquí no queda cerrado nada, estas posibilidades están abiertas y finalmente el tercer fragmento que quiero leer yo de esta obra pues es digamos la apuesta de don Gustavo por el vínculo directo con Hispana América. Dice, la constitución de una confederación hispánica o iberoamericana con un mercado común del orden de 500 millones de personas es en cualquier caso la única alternativa que los pueblos americanos así como España y Portugal tienen abierta para liberarse del imperio angloamericano y para España la única posibilidad de liberarse de la Unión Europea fíjense que paralelismo tan preciso y tan estupendo ¿verdad? La única manera de que las organizaciones de agricultores españoles dejen de formar frente con los franceses en oposición por ejemplo al Mercosur la visión de don Gustavo es bien clara él tiene Hispana América completamente como punto de referencia esto es así reside en su confederación con la América Hispana es decir que en una palabra apuesta por este por este por este bloque ¿verdad? muy bien no caben otras alternativas y otra otra cosa es que sean deseables o perdón deseadas o preferidas eso es eso es prescindimos aquí obviamente de consideraciones relativas a la naturaleza a la naturaleza política de esta él habla de una confederación hispana una plataforma hispana ¿verdad? que esta confederación pues tenga que ser monárquica republicana socialista o capitalista él no entra en ese en ese pormenor bueno de manera que este es el primer el primer texto que yo le yo quería comentar con ustedes bueno y esta esta preocupación por lo que nos une a los españoles y a los hispanamericanos pues es un asunto fíjense esto lo escribe don Gustavo en 1999 esas cumbres euro hispanamericanas fueron posteriores incluso pues yo creo que ya alcanzaron los años dos mil y pico pero la preocupación de don Gustavo por ese vínculo y ese ese nexo que que enlaza todas las instituciones comunes entre España y y y y hispanamérica pues es la lengua española y fíjense que don Gustavo ya veinte años antes en en 1979 ya muestra su preocupación por el estado de la de la lengua española en España ya lo muestra y y así en un en un basilisco el número siete del año setenta y nueve elogia una un libro de de un periodista español que es Federico Jiménez los Santos que que se discutaba lo que queda de España y lo que queda de España es el español pero que se está degenerando se está devaluando porque está siendo atacado por las lenguas vernáculas sobre todo como vivió en Cataluña y además este periodista era profesor de literatura catedrático precisamente en la zona en la que yo también enseñaba y ya saben y no sé si ustedes tienen noticia que un grupo terrorista catalán Terra Llure le disparó en la pierna a este a este buen profesor y buen periodista y entonces don Gustavo salió en su defensa y y escribe precisamente este artículo lo que queda de España de Federico Jiménez los Santos y empieza así Federico Jiménez los Santos ha tenido el coraje de declarar desde Cataluña los derechos si se prefiere los poderes efectivos del español allí en España no se puede decir español hay que decir castellano porque es que se llenen las sensibilidades de los catalanes de los vascos de los gallegos y así se refleja en nuestra constitución es un complejo absolutamente ridículo es una corrupción una corrupción no delictiva pero una corrupción bueno y más adelante dice Jiménez los Santos nos ofrece también un intento de establecer una tradición no monárquico fascista claro del concepto de España claro que la hay concepto en cuyo núcleo no puede faltar precisamente el idioma español y sugiere que esta tradición puede ponerse en relación con el liberalismo ilustrado republicano aquella tradición que precisamente asentó sobre todo en el suelo de un idioma planetario el idioma aquí claro en este año en el año de 1779 habla el idioma de los 300 millones ahora hay muchos más y esto va aumentando esta es la riqueza que tenemos ¿verdad? 300 millones como suele ser designado bueno ya dejamos este fragmento pero fíjense ustedes como don Gustavo tiene presente la defensa del español porque a juicio de él es un idioma planetario y esto tiene mucho que ver con Hispanoamérica muy bien el segundo texto o el tercer texto de la filosofía de la historia y la filosofía política de don Gustavo es otro texto precioso que también se puede obtener pues gracias a la tarea de Gustavo Buenos Sánchez en filosofía.org que se titula España y América y lo escribe en el 2001 y está publicado por vez primera en la revista cubana Catauro que se titula España y América muy bien este 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 escrito vamos a vamos a ceñirnos a algunos no solamente leeré el final y se lo para cortar tiempo pues se lo explico rápidamente don Gustavo en este en este este trabajo España y América parte de lo siguiente la sociedad política española y por otro lado arranca de lo que podríamos llamar un rótulo geográfico América del Sur en este caso todavía no habla de Hispanoamérica porque primero es la geografía los pies sobre la tierra América del Sur y entonces lo que él plantea en este artículo es la cuestión de la unidad y la identidad dos palabras fundamentales de las que ya ha hablado también Vicente aquí de ese complejo que tiene los pies en América del Sur pero que es un complejo de pueblos de naciones étnicas pero también de naciones políticas y entonces él se cuestiona la siguiente y entonces él se plantea la siguiente cuestión qué tipo de unidad tiene qué tipo de identidad entonces estas palabras como saben son fundamentales yo ayer Vicente le remitió a una obra fundamental que son los predicables de la identidad es un trabajo duro duro hay que hay que estudiarlo de verdad y también como utilizó la idea de unidad complexa pues otro trabajo mucho más reciente que se titula precisamente en el Catoblepas en este caso aquel está en un basilisco este en un Catoblepas más reciente mucho más reciente que se titula unidad e identidad bueno pues haciendo una combinación de esas magistrales suyas entre estos dos dos términos pues obtiene por así decirlo para ocuparse del tipo de unidad y de identidad de ese conglomerado de ese mosaico de pueblos naciones y naciones políticas naciones étnicas y naciones políticas y y obtiene por así decirlo claro no hay una una respuesta única esta es la la grandeza del materialismo filosófico sino que él lo que hace es pues decirnos que que pueden verse hasta seis posibilidades de responder a esta a esta pregunta de sobre la unidad y la identidad de ese mosaico de de naciones étnicas y de naciones políticas y dice las podríamos clasificar en dos grandes grupos aquellos pensadores entre los cuales recurre a muchísimos mexicanos vamos a citar solamente algunos verdad pues aquellos pensadores o aquella aquella posición que que considera que esa unidad y esa aunque haya una unidad sinalógica y un tipo de 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 relaciones diairológicas entre todas esas partes pues habría algunos modelos que que consideran que esa unidad es de carácter superestructural es una una superestructura no y y entonces pues nos ofrece algunos de esos de esos modelos verdad que consideran que la unidad y la identidad es de carácter superestructural serían lo que él llama los modelos nacionalistas de identidad tras el desmembramiento del imperio español pues entonces habría pensadores habría políticos que estarían pensando de que esa identidad tiene que resolverse a través de las de las nacionalidades políticas no después de que se producen aquí pues las las expropiaciones del del petróleo en el año 38 en México o las nacionalizaciones del ferrocarril en Argentina en el año 48 y los pensadores que van en esta línea no de 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 considerar que esa unidad es es superestructural y que y que entonces solamente se conseguiría conseguiría a través de las de las naciones políticas pues sería por ejemplo el mexicano Samuel Ramos lo propone él como como ejemplo pero también José Gaos o sea que hay de las dos partes como ven teóricos que están pensando exactamente lo mismo nuestro José Gaos pues coincide plenamente con el mexicano Samuel Ramos otro tipo de modelos dentro de esta concepción superestructuralista de de lo que sería la unidad y la identidad de ese conglomerado de pueblos pues es lo que él llama los modelos internacionalistas universalistas cosmopolitas como y y y en y en este caso a través de de digamos de filosofías o de doctrinas de carácter universalista como puede ser el anarquismo pues por ejemplo para por ejemplo pues nos remite don Gustavo el periódico el combate en México en 1877 pero también por ejemplo esta misma posibilidad internacionalista la ve don Gustavo y más ni menos que en él y de Gortari otro personaje que les tiene que ser familiar claro como es lógico él y de Gortari a través del marxismo ese universalismo tendría que establecerse pues eso a través de proletarios de todo Hispanoamérica unidos esto sería así pero también hay pues modelos positivistas o bueno no bueno como por ejemplo Vaz Ferreira o modelos humanistas existencialistas y entre ellos entre esta posibilidad de ver el internacionalismo hispanoamericano pues estaría Raúl Fornet Betancur también mexicano o sea que don Gustavo tiene en cuenta los pensadores mexicanos continuamente y los toma precisamente para ilustrar modelos que él propone para entender este asunto que como ven es absolutamente complejo y además polémico vamos sin duda alguna bueno y un segundo bloque de interpretaciones de esta unidad y de esta identidad pues son de naturaleza estructural esencial no superestructural y entonces aquí por ejemplo pues el primer modelo que nos pone don Gustavo en este primer en este primer modelo que él llama sudamericanista pues el ejemplo más claro de ese sudamericanismo sería José de Vasconcelos que él conoce muy bien desde que Gustavo entra en en su obra raza cósmica y entonces pues ve ahí pues que que Vasconcelos está por así decir creyendo que 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 la 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 geografía sudamericana tiene que coincidir plenamente pues con la con lo que podríamos llamar con 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 la nación étnica y con la nación política es decir es algo así como un sudamericanismo rotundo verdad a través precisamente de eso de esa noción de esa idea que él que él sacó no que pues que es la univers universópolis eh universópolis y que precisamente él diría que el centro neurálgico de esa unidad sudamericanista desde un punto de vista étnico y político pues estaría en torno al amazonas es una 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 tesis que don gustavo incluye aquí no esta sería la 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 posibilidad sudamericanista pero existe un cuarto modelo que es la identidad aplicada a esa unidad como todo atributivo orgánico que sería la alternativa panamericanista claro naturalmente la alternativa pan americanista no está defendida por un hispanoamericano sino por un norteamericano es naturalmente la doctrina Monroe América para los americanos decía Monroe no eh bueno por supuesto también Washington no pues América para los americanos quiere decir América del norte para los americanos y América del sur también para los americanos todo para los americanos no pero bajo por así decirlo por el 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 la batuta de los Estados Unidos ¿verdad? y luego estaría finalmente que es la la postura que defiende don Gustavo que es la alternativa hispanista donde tenemos pues autores importantes como Alfonso Reyes Octavio Paz y entonces termino yo esta esta primera parte de de mi exposición con un con un texto eh aquí él va analizando eh si no se conformen ustedes con lo que yo les he dicho sino pues vayan a este a este a este trabajo y leo lo que don Gustavo propone como la sexta alternativa que es a su juicio la más adecuada que es la alternativa hispanista dice don Gustavo América del Sur es parte formal de la comunidad hispánica abundantes fundadores históricos desde el siglo XVI hasta el exilio español de 1939 y años posteriores las naciones americanas sin perjuicio de su nacionalismo no lo niega pueden concebirse como formando parte de un mismo tronco cuyas raíces son tanto hispánicas como indígenas muchas instituciones podrían citarse como reflejo de estas de esta alternativa por ejemplo las denominadas cumbres americanas a las que antes me referí yo iniciadas en Guadalajara en 1991 podría incluirse en esta alternativa muchas ideas de Martín Injértese en nuestras repúblicas en nuestras repúblicas el mundo pero el mundo ha de ser el de nuestras repúblicas su defensa de la lengua española como propia de nuestra América frente al inglés de la bestia decía Martín también como clásicos Alfonso de la Veracruz Tomás de Mercado Antonio Rubio decían estas mismas cosas posteriormente al mexicano Alfonso Reyes Eduardo Nicol por ejemplo el problema de la filosofía hispana Octavio Paz Juan Carlos Sonetti o Mario Benedetti también la idea de América hispana en Sandino incluso dentro de esta alternativa habría que incluir nuestro proyecto filosofía en español que es precisamente a través de esa institución que lleva magistralmente Gustavo Buenos Sánchez pues tenemos estos documentos y muchos otros de los que hablaré yo a continuación bueno estos son precisamente los textos de alguna manera la fundación Gustavo Bueno siguiendo por así decirlo las pautas de estas indicaciones que hace don Gustavo aquí hemos tenido a bien el tratar de esforzarnos en encontrar pues eso vínculos estrechos con Hispana América con las con las naciones políticas de Hispana con muchas voy a poner algunos ejemplos lo que estamos viviendo aquí es el primero de ellos que se me ocurre es decir el vínculo los contactos de la de la fundación Gustavo Bueno española con el Instituto Oviedo o la escuela de Oviedo con el Instituto Oviedo y en este sentido pues nada fíjense los vínculos tan estrechos pues que tenemos con don Juan Antonio con doña Verónica con Emanuel aquí aquí presente al que tuvimos él precisamente sí que estuvo en un curso de Santo Domingo de la Calzada justamente este año es decir que hace muy poco estuvimos juntos allí o sea Emanuel pues yo que sé otros grandes amigos que tenemos aquí en México Ismael Carballo Axel Carla José Arturo Herrera Melo etcétera y ahora ya incorporamos a todos los músicos que hemos conocido en Guanajuato con los cuales ya hemos establecido un vínculo pues muy parecido al de estos nombres que yo les digo aquí pero un vínculo estrecho hasta el punto de que nada más vamos a cartearnos es decir que yo me he responsabilizado de enviar a un buen número de músicos mexicanos pues el libro de Vicente Chulia porque les era muy complicado obtenerlo pues encantado bueno fíjense pero no solamente con México en primer lugar el mayor número de amigos o de relaciones entre la fundación Gustavo Bueno y México pues digamos que es el aliado en este caso preferente por la gran cantidad de conexiones que tenemos pero también tenemos conexiones con venezolanos hace muy poco creo que estuvo aquí Francesi bueno pues con este tenemos ha estado en Oviedo hace muy poco y es un vínculo también estupendo pero por ejemplo también con ecuatorianos los hermanos Carpio también han estado además se dedican a la música los dos guitarra son dos grandes guitarristas que además tienen a bien interpretar música española de Falla y de otros y de Rodrigo y bueno y estos hermanos Carpio además le hicieron un homenaje precioso a don Gustavo con motivo de su fallecimiento a través de la música una cosa preciosa y entonces a mí me emocionó tanto aquello que hice un elogio que está está en el en el Catoblepas a los hermanos Carpio pero es que también tenemos vínculos muy estrechos con chilenos Pablo Montes Vargas pues es un es un es un chileno que le escribe a don Gustavo y dice mire yo quiero hacer una tesis doctoral bueno una tesis una tesis doctoral en relación a Schopenhauer y quisiera saber si en Schopenhauer podemos encontrar algún algún componente materialista y don Gustavo le contestó en un vídeo eso está en internet entonces él tomó buena nota porque don Gustavo dijo que sí claro y entonces él tomó buena nota y eso se ha convertido en un libro que ya está publicado por Pentalfa Ediciones pues fíjese Chile y España pues yo tuve además también vínculos con un hondureño Melvin Urquía un profesor de la universidad que también se carteó con nosotros y bueno hemos tenido una relación ahí no digamos con Cuba des en cuenta que existieron unos encuentros hispanocubanos los cubanos que fueron ahí a España entre los cuales recuerdo pues a a Miguel Barte Miguel Barte eso es no me acordaba bien de su de su apellido pero que don Gustavo estuvo en Cuba muchas veces precisamente participando en unos encuentros hispanocubanos pero también tenemos vínculos con Argentina con dos argentinos ilustres Alberto Vuela y su esposa Cecilia González Spul pues también estuvieron en España y además nos han pedido que vayamos a Argentina lo que pasa es que bueno eso ya vamos a ver cómo se cómo se cómo se resuelve bueno entonces ven ustedes que el programa de lo que sería la alternativa hispana por nuestra parte lo estamos intentando ejecutar y sabemos que algunos de ustedes también lo hacen pues simétricamente porque van también a España y colaboran con nosotros sencillamente pedir que esto pues sea cada vez que se se incremente cada vez más ¿no? bueno entonces ahora ya vamos a a otro otro apartado que sería pues otro gran bloque que tiene que ver con lo siguiente ¿eh? tiene que ver que con el hecho de que don Gustavo Bueno tenía proyectado un viaje a León aquí un viaje a León estaba además entusiasmado y resulta que ese viaje se iba a concretar en una fecha precisa era el 27 de marzo de 2016 ya tenía el billete sacado y cuando hablaba con nosotros pues estaba entusiasmado decía que quería venir aquí a contactar con ustedes ¿verdad? ¿cuál fue la desgracia? que unos meses después falleció tenía unas taquicardias una una insuficiencia respiratoria por problemas de cardíacos y entonces el médico le aconsejó que no hiciera ese viaje de hecho pues fue ingresado en un en un hospital de Asturias y yo particularmente fui a verle ¿y qué creen que me encontré? estaba en su cama con libros de historia de México porque iba a venir a México se los estaba leyendo y además me lo dice claro esto me lo ha traído aquí Gustavo yo le he pedido que me traiga información y su hijo pues naturalmente le llevó allí un par de historias de México y él estaba estudiándolas pero luego el hombre empezó a darse cuenta que el viaje hubiera sido bueno no sé si lo hubiera podido resistir bueno pero es que resulta que que México no le era desconocido ni extraño a don Gustavo piensen que su padre ejerció la medicina en México fíjense que cosas más pero qué cúmulo de casualidades ¿verdad? pues no y el propio don Gustavo ya había estado en México aprovechando un viaje a Santo Domingo una invitación de la embajada española pues entonces él no resistió la tentación de venir a México donde había estado su padre porque le tiraba es decir que era una cosa que nosotros lo veíamos con toda la y entonces ¿qué es lo que hizo aquí en México? muchas cosas por supuesto contactar con la gente de México pero visitarse todos los museos arqueológicos antropológicos en un momento en el que él estaba escribiendo el animal divino y entonces él constató que todo lo que él había visto podríamos decir desde el punto de vista antropológico allí en el viejo continente se daban también en el nuevo continente con variables importantes sobre todo con el tipo de la aparición de los animales su obra el animal divino supone que ese es el germen el núcleo de la religión y entonces él constató que aquí en México pues había otros animales diferentes pero animales igual exactamente jugando funciones que él llama angulares de enorme importancia y eso para él fue completamente también por supuesto que como les he dicho viajó a Cuba incluso a Uruguay en una operación algo que que surgió allí en Asturias una especie de hermanamiento de océanos que se lo tiró lo 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 intentó desarrollar la consejería de de cultura de Asturias del principado de Asturias bueno y ahora lo que lo que voy a hacer a continuación es precisamente que estos preparativos de don Gustavo que como les he dicho pasaban por por no conformarse con cosas que él le había contado su padre sino que él quería leer historias sobre sobre México pues resulta que redactó en una en una hojita que les voy a enseñar vamos a ver si la la tengo aquí es que es muy muy simpático esto y realmente fíjense usted en dos hojitas esto que les enseño yo ahora esto que les muestro esto es la fotocopia por supuesto de un de un original de un original que Gustavo Bueno Sánchez tuvo a bien pues entregar al Instituto Viedo a mí me gustaría verlo ver el original de puño y letra porque yo aquí tengo la fotocopia de lo que él ocho notas que eran como el esbozo para su conferencia él tenía pensado desarrollar aquí una conferencia y para ello pues puso ocho notas en las que quería incidir y estas son las ocho notas que voy a intentar yo comentar ahora brevemente y porque me parece que tienen un enorme valor es decir que lo que hay en esas ocho notas se lo digo ya muy rápidamente lo que él iba a decir aquí pues era sugerir un mapamundi para orientarnos en la realidad actual el mapamundi que es su ontología era palabra pero vamos a pasar pues a analizar estas 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 notas pues pues son decía él notas del bosquejo de la conferencia que que tendría que haberse celebrado en León, Guanajuato el 27 de marzo de 2016 o sea un pequeño bosquejo y como titula él ese ese bosquejo cuál es pone después debajo tema la función de la filosofía en el umbral del tercer milenio entonces primer primer comentario antes de entrar en otros detalles de estas ocho notas y de algunas cosas que él apuntaba por ahí ¿verdad? pues fíjense esta expresión la función de la filosofía en el umbral del tercer milenio no le es ajeno al pensamiento de don Gustavo que que este mismo título él lo había utilizado para otras para otros ámbitos no un ámbito tan tan amplio como sería el tercer milenio en todas sus eh sus podríamos decir en todas sus determinaciones que van en todas sus partes vamos a determinar ahora sino que él por ejemplo también utilizó la expresión la función de la filosofía moral en el bachillerato que es una parcela o el papel de la filosofía en el conjunto del saber que él tenía esta bueno pues uniendo por así decir o mejor dicho teniendo en cuenta lo que él entendía por la función de la filosofía moral o el papel de la filosofía en el conjunto del saber pues entonces vamos a darle sentido a este podríamos decir a este a este a este este tema la función de la filosofía en el umbral del tercer milenio es decir que de alguna manera lo que nos propone don Gustavo es un mapamundi una ontología que sea una alternativa por así decirlo a interpretaciones mitológicas de de la realidad eh pero también a interpretaciones fundamentalistas de la realidad vamos a poner algunos ejemplos que entendería él por ideologías fundamentalistas pues teorías tales como el Big Bang creo que la realidad se explica a partir de ahí todo surge de esto y después lo demás son derivados del Big Bang de esa explosión y con respecto a las nematologías pues tanto en estas en estas hojitas como en ese capítulo que les he leído de España frente a Europa eh pues se refiere antes hablamos del del Pachamama pues se refiere al Popol Bull como una nematología que que naturalmente pues eh ha funcionado y funciona no sé hasta qué punto ahora ahora mismo tiene mucha vigencia pero hubo una época que que sí que que la tuvo o por ejemplo a los las religiones de libro eh es decir la Biblia el Corán eh la Torá es decir que tiene que haber un mapa mundi que no sean ni ni estos libros de religión ni el ni el ni el Papa Bull ni las teorías científicas fundamentalistas como el Big Bang y entonces pues ¿por qué? porque las ideologías eh y las nematologías dan cuenta del estado del mundo contra el que hay entonces la palabra mundo para don Gustavo como sabéis muy bien pues eh es el conjunto ordenado de tres géneros de materialidad eh M1 M2 y M3 si ahora resulta que él nos dice que ese esa esa panorámica general pues hay que establecerla o hay que tomar tierra y entonces pisar por el espacio antropológico si cruzamos los tres ejes de de la idea de mundo y los tres ejes de la idea de espacio antropológico que lo viene a indicar él pues obtenemos nueve nueve tipos de instituciones ¿verdad? de carácter radial circular y angular de eh de primer género de segunda y de tercero no lo no lo puedo desarrollar más el tiempo corre y entonces pues serían normalmente instituciones tales como territorios acotados eh eh frente a la posibilidad de 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 mantener ya la 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 idea de de tierras vírgenes por descubrir porque ya están descubiertas todas ¿no? ya no hay tierras vírgenes pero otra institución la de las fronteras entre esos territorios ¿verdad? otra institución de carácter tercio genérico pues que tendría que ver con con las medidas que nos con las que nos hemos dotado para justamente para medir eh pues bueno por ejemplo el diámetro de de la tierra la la distancia entre México y España todo eso serían instituciones importantes desde un punto de vista circular ciudades estados y valores que sustentan a esas a esas a esas sociedades sociedades políticas y desde el punto de vista angular templos religiones y dioses ¿eh? bueno de manera que podríamos decir que ese tercer milenio para que podamos entender los contenidos de ese tercer milenio pues tenemos que hacer esta 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 composición y obtenemos esta cantidad de instituciones y antes de pasar a enumerar estas estas ocho notas pues resulta que aparece si ustedes tienen la posibilidad de ver el original pues aparece eh obispo Valverde obispo Valverde obispo de León es decir que Gustavo Bueno tenía también intención de hablar del obispo Valverde curiosamente cuando llegamos a Guanajuato yo por aquí en León no lo he localizado todavía y lo he preguntado resulta que cuando vamos al bautisterio ese edificio tan precioso que está al lado de la catedral pues nos encontramos con una estatua del obispo Valverde y Telle yo me quedé sorprendido porque sabía la importancia que le empezaban a dar en la fundación Gustavo Bueno a este a este filósofo porque ¿por qué tenía tanto interés don Gustavo por el ilustrísimo y excelentísimo excelentísimo y reverentísimo Emeterio Valverde y Telle pues porque es un gran filósofo es un gran filósofo primero porque porque es un gran historiador de la filosofía ¿por qué podría tener interés don Gustavo por este eso? primero porque es un gran historiador él tiene una obra que se titula Apuntaciones Históricas sobre la filosofía en México una historia de la filosofía ¿y en quién se inspiraba? pues en Fray Zeferino Fray Zeferino es un un clérigo español que hace una historia de la filosofía monumental entonces él toma punto de referencia tendré que decir que los dos uno en España y otro en México pues son algo así como los baluartes de la doctrina de la iglesia el neotomismo el neotomismo que es una una reacción contra un tipo de modernismo muy bueno pues eso que el papa de entonces si si San Pío X ya había arremetido contra el modernismo por León XIII también y León XIII toma precisamente a estos pensadores como como los ideólogos o como los teóricos de la iglesia católica contra una oleada terrible de anticlericalismo y anticatolicismo y entonces el Vaticano dice pues tenemos que reaccionar pero para reaccionar por supuesto hay que hacerlo con las armas de la razón también y esas armas de la razón era el neotomismo bueno pues Fraiceferino y Valverde y Tellez son por así dos puntales en los que se asienta la iglesia para arremeter contra el modernismo contra el anticlericalismo y esta es una razón esta es una razón poderosísima otra razón poderosísima ah bueno este vínculo del que yo he hablado ahora mismo entre Fraiceferino y Valverde y Tellez no es el único Valverde y Tellez tenía una correspondencia riquísima con don Marcelino Menéndez y Pelayo y por qué lo sabemos bueno yo lo he sabido precisamente por el esplendido trabajo de Gustavo Bueno Sánchez que nos pone aquí una pequeña muestra de la correspondencia entre este obispo de León y Marcelino Menéndez y Pelayo donde los dos se dan cuenta de que están ante personajes de una enorme importancia y hay elogios mutuos que están ahí bueno esta es una razón pero hay otra bueno hay otras dos la otra es que tiene otra obra que publica en 1904 se titula Crítica filosófica Crítica tiene la palabra crítica esto para don Gustavo inmediatamente supongo que le tuvo que interesar Crítica filosófica o estudio bibliográfico y crítico de las obras de filosofía escritas traducidas o publicadas en México de manera que ya saben ustedes cuando a don Gustavo le preguntaban pero y su filosofía crítica de donde nace pues algunos españoles europeístas la crítica a la razón pura de Kant la crítica a la razón práctica de Kant la crítica del juicio de Kant y don Gustavo negó rotundamente no esa no es una verdadera crítica porque es una crítica que se hace desde entidades a priori es decir creer que para para crítica pues tenemos que se llama de algo que tenemos en la cabeza y no empezamos por lo que hay en el mundo y entonces hay una tradición riquísima del pensamiento público español que tiene los pies en la tierra que no creen que las cosas las sacamos de la cabeza hombre que hay que empezar por lo que hay en el mundo y entonces don Gustavo pues decía no, no, no el pensamiento crítico que yo trato de desarrollar tiene mucho más que ver por ejemplo con el criticón de Gracián tiene mucho más que ver con el teatro crítico del padre Feijó tiene mucho más que ver con el criterio de Balmes entonces claro son religiosos entonces donde está pues eso porque esos religiosos tenían los pies en la tierra y entonces a partir de ahora esta respuesta de don Gustavo en esa respuesta yo añadiría no solamente Gracián Feijó y Balmes sino también Valverde el obispo Valverde por esa obra suya crítica filosófica porque está sentada en la misma tradición española es decir que que estos pensadores españoles que he citado yo y este pensador mexicano son están vinculados tienen la misma concepción de la realidad la misma concepción pues de un materialismo a pesar de sus creencias religiosas así de claro y luego también hay otra razón fundamental por la cual yo digamos que haría el elogio al obispo de Oviedo y es por su destacada defensa de la religión cristiana de la religión católica precisamente aquí en México en una época de anticlericalismo total una época pues la época naturalmente de Álvaro Obregón sin ir más lejos ¿verdad? y que y por qué fue un gran defensor podríamos decir un defensor de Cristo Rey en el sentido del que vamos a hablar aquí ahora ¿verdad? y es que además de la iglesia haberse reforzado con un pensamiento neotomista que serían estos pensadores de los que he hablado se le ocurrió una idea luminosa que es construir en el centro de aquellos países católicos España y México lo eran en el mismo centro geográfico elevar una estatua de Cristo Rey en México es el cubilete en España es el Cerro de los Ángeles exactamente lo mismo y contra el cubilete y contra el Cerro de los Ángeles las mismas operaciones de movimientos anticlericales en España en la guerra civil aquel edificio del Cerro de los Ángeles fue bombardeado una cosa curiosa y como saben aquí lo primero que se le ocurre al presidente Álvaro Obregón es dinamitar el cubilete y entonces el obispo Valverde no se achanta no se arredra y entonces lo que hace pues es unas operaciones muy adecuadas para restablecer esa 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 escultura que hoy luce afortunadamente en el en el llamado cubilete y esto esta reconstrucción tiene lugar en el año 45 1945 1949 fíjense que época que situación y él con esta valentía y se lo encomienda a un escultor mexicano como no podía ser de otra manera que es Fidias Elizondo en este caso el presidente Ávila Camacho pues ya es más más normal vamos no ve que esto sea ningún peligro para la nación mexicana y entonces pues afortunadamente no hubo dinamita de pero sepan ustedes que también claro ustedes igual que nosotros pues vivieron la época del presidente Plutarco contra los cristeros y pues pues este hombre claro también salió en defensa de los que eran cristianos en aquella época y que eran perseguidos de una manera y martirizados precisamente uno de esos muchachos cristeros martirizados por los movimientos fanáticos que eso es fanatismo eso es fanatismo eso es absolutamente fanatismo uno puede ser como nosotros ateos pero no quiere decir que haya que ir por la vida matando cristianos caramba esto es una cosa vamos impresentable verdad pues precisamente el papa Benedicto XVI no hace mucho vino a México y a canonizar a uno de esos muchachos martirizados por por el presidente Plutarco manera que y entonces el obispo Valverde eh tiene el gran mérito de haber tomado por así decirlo la pauta de la defensa del del cristianismo porque de alguna manera participaba igual que don Gustavo bueno de que Dios salve la razón entonces entramos en un apartado de la filosofía de don Gustavo que escribió la fe del ateo eh y que vio pues eso el vínculo entre la filosofía y la religión eh o la religión y y y y todos los ámbitos todas las instituciones de la de la realidad pero luego escribe una obra porque se lo pide Benedicto XVI fíjense ustedes eh lo que estamos diciendo aquí no es ni más ni menos que esto siendo él un ateo esencial como intentamos explicar aquí Vicente y yo el otro día ¿verdad? y y entonces y entonces 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 don Gustavo escribe una obra que se titula precisamente Dios salve la razón eh y que hace don Gustavo en esta obra primero manifestar su ateísmo dice las cartas sobre la mesa yo no vengo a engañar a nadie yo no soy ningún pero sin embargo pues yo tengo que reconocer la Benedicto XVI que esa institución poderosa que es la iglesia católica pues no se puede prescindir de ella por ninguna razón ya lo insinuamos aquí porque gracias a la iglesia católica pues tenemos ciencia moderna esas tonterías que dicen algunos progres ¿verdad? es que la iglesia católica va contra la ciencia pero si es es la institución que ha 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 posibilitado la ciencia moderna que Copérnico era un canónigo que Mendel era un monje pero esto ¿por qué no lo verán? esto es una cosa increíble don Gustavo pone una lista mucho más grande de de religiosos que han aportado a la ciencia pues con independencia de su de sus creencias vamos que es que no es incompatible por Dios no es incompatible bueno pues y ya no digamos la importancia de la iglesia como ha mantenido Vicente aquí con respecto a la música es que no tendríamos música es que es así y probablemente ni arquitectura ni escultura ni pintura bueno y muchísimas otras artes ¿verdad? y bueno pues pero es que don Gustavo afina todavía más dice no solo esto no solo esto sino que la iglesia católica precisamente con el neot primero con el tomismo y después con el neotomismo ha liberado podríamos decir a las mentes desviadas pues de eso de desvaríos de delirios de nihilismos y en el caso que no se ocupa en relación al al obispo por eso al obispo Valverde contra los dogmatismos y los fanatismos de todo tipo en el caso que no se ocupa podríamos decir que aquel fanatismo que vivió él en la época de Obregón o de Plutarco aquel fanatismo pues eso había que había que curarlo es decir que eso es una enfermedad de la razón fanatismo igual que nos parece y nos repugna el fanatismo islámico pues también lo hemos tenido dentro del ámbito del cristianismo y eso hay eso hay que limpiarlo y lo tenemos que hacer los ateos católicos además en colaboración con los obispos tan tan potentes como este hombre al que estamos reivindicando aquí y que si don Gustavo lo tenía en sus notas es porque iba a decir por supuesto cosas mucho más atinadas que yo pero es tremendo una emoción me ha embargado porque sé que él estaría aquí diciendo esto pues mucho mejor que yo bueno hay que sobreponerse bueno y entonces ahora paso a a comentar brevemente esas ocho notas que él tenía apuntadas en en su en sus en sus cuatro hojitas esto que es que es una reliquia y que hay que recuperar si ustedes pueden pues también pregunten por ella porque tendría que estar en un lugar preferencial de este de este instituto obiedo y verían como efectivamente lo primero que aparece ahí es el el obispo Valverde del que yo les he tratado pues he tratado de decir algo importante bueno pues en esas ocho notas la primera de ellas pues habla naturalmente de cuál es la génesis de la de la filosofía pues claro él dice que por razones históricas y objetivas no pudo darse en otro lugar que no fuera Grecia y además nos remonta a los presocráticos escribió una obra monumental que es a la que me voy a referir si es que me da si es que me da tiempo uy no sé si me da tiempo en esta sesión entonces tendremos que dejarla para la para la siguiente que es la metafísica presocrática y y cita precisamente pues a a los siete sabios y entre los filósofos pues a Tales que era un filósofo pero lo fue porque previamente tenía conocimientos de primer género o de primer grado que sería pues naturalmente la geometría porque visitó las pirámides y entonces se centró en aquellas construcciones y podemos decir las las relaciones geométricas entre esas esas construcciones pero también como saben ustedes pues acertó a adelantarse pues a a un eclipse de sol en el 585 cita también Anaximandro Pitágoras etcétera esto es lo que dice en la primera nota y que el origen donde está el origen de la filosofía después pasa en la segunda nota a un pequeño apunte acerca de el significado filológico filosofía igual amor amor al saber pero entonces ya aquí puntualiza muy claramente amor al saber pero claro este saber no se identifica exclusivamente con la filosofía es decir que el saber puede ser no filosófico sino científico ya entonces mete la primera cuestión aquí ¿no? es decir que tanto aman los científicos al saber como la filosofía pero claro con una diferencia importante una diferencia de grado y esto es lo que apunta a él no lo desarrolla no sabemos como lo hubiera desarrollado él pues distinguiendo claramente entre saber de primer grado las ciencias y saber de segundo grado este es el apunte que hace en la tercera nota es decir amar al saber pues hay que hay que decir que la filosofía no es el saber por por antonomasia sino que hay otros saberes también y entonces en la tercera nota dice saberes científicos claro saberes filosóficos en la cuarta en la cuarta nota pues ya habla pues de lo que entiende él por eso hemos dicho la función de la filosofía en el tercer milenio pues es disponer de un mapa mundi que 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 suponga precisamente una una institución absolutamente necesaria por si no nos perdemos si no hay un mapa mundi nos perdemos tenemos que orientarnos en el mundo y y es absolutamente necesaria verdad la ese ese mapa mundi no no puede ser una filosofía oracular y este mapa mundi pues naturalmente no lo podían tener los neandertales no porque necesita de unos desarrollos absolutamente importantes entonces ahí él apunta la idea de evolución ya aparece Darwin como es natural de manera que este mapa mundi igual que la filosofía en Grecia pues tiene que solo se puede dar dentro de un caldo de cultivo que lo que lo propicie verdad estas son las la nota cuarta y quinta la nota sexta la filosofía no se puede considerar como como algo pues al margen de los saberes de los saberes científicos sino que tiene que ser siempre un saber de saberes si no están si una filosofía no está sustentada en todos los saberes previos de primer grado pues entonces no hay y en esta nota dice claramente este saber de saberes pues en principio pues es una alternativa a saberes mitológicos o saberes pues fundamentalistas lo que les he dicho a usted el Popol Bull la religión de libros esto esto lo tiene él presente aquí tanto en estas notas como en pues en en el capítulo quinto de España frente a Europa hasta tal punto bueno yo tenía en cuenta lo de como había visto las notas que claro hicimos todo lo posible y estuvimos una mañana entera en el en el museo Diego Rivera ¿por qué? porque teníamos noticia de que él había pintado unas preciosas acuarelas hasta el número de 17 donde en las cuales trata de de plasmar esa esa construcción mitológica que es el Popol Bull que es libro de las antiguas historias del Quiché es decir los mayas de Guatemala y y entonces bueno existen versiones curiosamente japonesas y una versión española gracias a Adrián Recinos publicado por la por el fondo de de cultura económica esa es se me había olvidado decir esto es muy importante muy muy importante es un un olvido ¿no? este trabajo que ha hecho Gustavo Bueno Sánchez en relación al al obispo Valverde una una línea dice el proyecto filosofía en español comenzó en diciembre de 2005 la publicación de las obras de Valverde Tellez ofreciendo como primera entrega la edición digital íntegra de la crítica filosófica de Valverde de 1904 de manera que si ustedes entran en la en la página en las páginas de la fundación se encontrarán con esta obra de un pensador mexicano que tiene como he tratado de demostrar antes unos vínculos estrechísimos con la con la filosofía española bueno y yo les quería sencillamente mostrar aquí tenemos la esta fue la la entrada de al museo Diego Rivera donde aparece una de las acuarelas de de Diego Rivera esta es la y y entonces tuvimos la gran suerte de recibir la explicación de un de un mexicano que estaba en este museo y nos explicó las 17 acuarelas que contienen pues la creación del universo la enseñanza de las artes bueno digo algunas nada más verdad la creación de los montes el diluvio el diluvio y la destrucción de los hombres palo los monos descendientes de los hombres la creación del hombre bueno la adoración de los dioses después la una realidad la Sibalba que es el inframundo bueno el maíz que aparece por todo por todas partes bueno y así así sucesivamente y entonces para que vean ustedes que no les no les miento pues entonces me voy a llevar a España para enseñarlo seis de las diecisiete acuarelas de Diego de Diego Rivera que pues si ustedes pues quieren supongo que esto lo conocerán mejor que yo y no hace falta que insistamos más tengo yo que decir que estas digamos esta mitología maya pues fue tomada por un misionero español claro esto que les estoy contando yo aquí no es realmente el mito maya tal cual sino una una cristianización de ese mito ahora no hay de hablar aquí pues la creación el diluvio eso todo es la Biblia entonces los misioneros españoles con el buen propósito de de ganarse a los a los a los indígenas americanos pues naturalmente les dicen no no si es que vuestra religión y la nuestra es casi la misma hay una alianza de religiones no es así no puede ser así claro porque la Biblia es un una mitología pues más desarrollada necesariamente y y la de los mayas pues naturalmente tenía una es decir unas connotaciones pues muy 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 precarias necesariamente pero ese misionero español supo arreglarlo de manera que pareciera pues eso que era una cosa similar o o parecida bueno la séptima nota vamos a llegar a la a la octava de que es la más importante de ellas la séptima nota hace referencia o don Gustavo dice es que este mapa mundi que yo les voy a ofrecer a ustedes precisamente para salir al paso de estas concepciones del mundo mitológicas o fundamentalistas don Gustavo cree que acaso sea más más grave todavía el fundamentalismo la interpretación del mundo a través de un fundamentalismo que se desprende de una teoría física pues como la del la del Big Bang lo dice taxativamente don Gustavo no no le no le no le no le duelen prendas ¿no? entonces dice este mapa mundi es es absolutamente necesario y entonces es es una contrarréplica a todas estas explicaciones mitológicas nematológicas fundamentalistas no queda más remedio y entonces la la nota octava que además fíjense ustedes que realmente don Gustavo es es una cosa primorosa vamos como se le habían acabado las hojas el papel pues entonces la octava nota o sea la la séptima termina aquí entonces como como no le quedaba más papel ¿qué hizo? poner la octava nota en el margen es una cosa vamos que cosa tan entrañable ¿no? y en este en este margen cuando ustedes vean el original pues verá que ese mapa mundi que nos ofrece pues es su ontología la la ontología de las tres ideas mundo ego trascendental y materia y eso es lo que yo intentaría intentaría desarrollar a continuación ¿no? este este es el el asunto bueno y mi intención era hacerlo ahora pero no sé como andamos de en la segunda parte coge coge el el micrófono esta octava nota es la más importante esa la que yo quería que la voy a desarrollar como lo hace él en los ensayos materialistas con fórmulas pero tratando de explicar exactamente lo que vale cada uno de los signos a ver yo no me voy a saber expresar muy bien pero me gustaría hiciste muy deprisa pasaste muy deprisa por los tres por los tres géneros de materialidad va a dedicarse a ello va a dedicarse a ello bueno pero voy a decirlo con los tres ejes o sea los ejes primer género de materialidad segundo género tercer género cruzados con con la antropología con la con los tres ejes del espacio antropológico eso y eso hay que no no pero es que la segunda parte ahora la segunda parte va a ser lo más importante porque desde la octava nota Tomás lo que va a realizar es un estudio profundo de la ontología del materialismo filosófico bueno de todas las maneras trataré de responder a mi a mi querida esposa que si ya sé lo que tú dices tienes toda la razón del mundo pero ya lo dije lo dije que si yo invierto mucho tiempo en esa construcción que era mía es decir esto no no está en la obra de don Gustavo sino que yo para entender el estado del mundo y de alguna manera pues su 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 tema función de la filosofía en el umbral del tercer milenio en relación al estado del mundo por lo que hice fue sencillamente una pues un 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 pequeño esbozo de cómo podía entenderse esto y que y esto pues se entiende cruzando los tres géneros como él lo sitúa en el espacio antropológico con los tres ejes del espacio antropológico entonces tres por tres nos dan nueve posibilidades que son pues nueve nueve tipos de instituciones nueve tipos de instituciones y yo lo lo pasé muy rápidamente porque si me detengo en cada una de ellas pues esto ya no porque de lo que voy a hablar esto nada sencillamente pues eso pues eso las 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 nueve las nueve instituciones ¿no? que sencillamente las enumeré pues eso el estado del mundo en relación a los templos religiones dioses ciudades estados valores territorios fronteras medidas sencillamente las he enumerado entonces si me pongo a hablar cada una de ellas pues no podemos y lo que lo que vamos a hacer ahora es atenernos a esto que aparece en el margen de esta de esta hojita que son esas tres grandes ideas y estas en estas sí que voy a a detenerme no te preocupes mujer tranquilamente es decir término por término pues utilizando pizarra como es lógico porque aquí vamos a desarrollar toda la nomenclatura en lógica de clases utilizada por don Gustavo en los ensayos materialistas y en la metafísica presocrática ¿eh? ¿estamos? o sea que no me no me no me no me riñas tanto bueno nos habíamos quedado con una cierta emoción como vieron en el recorrido de esas ocho notas que don Gustavo tenía como un 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 esbozo de lo que él iba a decir aquí y nos quedamos en la última de las notas que a mi juicio me parece que es la que hay que dar bueno efectivamente las ocho pues tienen una unidad por supuesto una unidad porque desembocan en en la propuesta está hablando de mapa mundi frente a otras concepciones de de la realidad y entonces al final pues el mapa mundi que yo ofrezco lo apunta así pues es a partir de tres grandes ideas de nuevo nos encontramos aquí con la con las tríadas de las que vamos a decir algo también y estas tres grandes ideas pues son yo no soy tan alto como Vicente no sé cómo la idea de mundo materia ontológico general y ego trascendental y todo lo que mi objetivo pues es dar cuenta de estas de estas nociones de la mejor manera que yo pueda pero recurriendo a su a su a su libro a dos grandes obras ¿no? en este caso son dos ensayos materialistas del año 72 y la metafísica presocrática eh la metafísica presocrática que la escribe en el 74 bueno la idea de mundo empezamos con la idea de mundo de la que ya ha hablado por supuesto Vicente Chulia yo empezaría diciendo que yo he encontrado en don Gustavo por un lado podríamos decir la la explicación semántica pero también una explicación en lógica de clases empezamos acaso por la por la explicación en lógica de clases yo creo que cuando él habla de mundo en lógica de clases yo creo que él entiende lo expresa así el conjunto no ordenado de los tres géneros de materialidad es decir que el mundo M sub 1 conjunto no ordenado M sub 2 M sub 3 bueno qué podríamos decir de estos símbolos desde un punto de vista semántico Vicente ya lo ha expresado y entonces pues yo voy a abundar en lo que ha dicho el primer género de materialidad se refiere a los cuerpos es decir esta mesa aquella botella pero también por supuesto a los átomos a las células a los violines eso es el primer género de a los violines a las pizarras a los libros todo eso es primer género de materialidad y para ilustrar semánticamente el segundo género de materialidad yo les llevo a un capítulo de los ensayos materialistas donde él desarrolla la idea epicúrea de esfera una esfera aplicada a los seres humanos es una concavidad donde se dan cita pues lo que serían los componentes para organizar nuestra vida práctica la praxis y entonces ¿qué componentes son estos? pues son las anamnesis los recuerdos y las prolepsis los proyectos precisamente para organizar nuestra vida y entonces esa concavidad pues tiene un origen y un fin el origen no es el nacimiento biológico es decir no hay segundo género de materialidad en un niño recién nacido no lo no lo puede haber por lo menos hay que esperar a que tenga uso de razón para que él organice sus bueno y y entonces pues el final pues tampoco es exactamente la muerte biológica sino allí el límite estaría en aquel momento en el que no somos capaces de organizar nuestra 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 corporalidad de que no no somos capaces de dirigir nuestras 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 actividades nuestros programas nuestras nuestras prolepsis no por tanto no la idea de esfera no se corresponde o no no puede reducirse biológicamente pero bueno es la concavidad de bueno y además él la toma porque conoce muy bien el pensamiento epicúreo claro en nuestro caso no coincide plenamente con los programas y las prolepsis epicúreas que van dirigidas a obtener el máximo de felicidad en nuestro caso en todo caso pues sería el máximo de pensamiento filosófico que es algo diferente pero bueno él toma como saben ustedes de la historia de la filosofía prácticamente todos los modelos los conoce y los sabe ajustar en cualquier momento y el tercer género de materialidad pues tiene que ver por supuesto con las ideas fundamentalmente y esto lo toma de Platón el topos uranos de Platón entonces él lo reinterpreta materialísticamente y dice pues claro pues que esas ideas divinas de Platón pues hay que tratarlas abordarlas de una manera pues algo por supuesto con su con su vínculo con los conceptos y ya es otra manera de ver la teoría platónica de las ideas pero a su vez don Gustavo esto pues no se lo saca de la manga él digamos que diseña y define semánticamente estos conceptos porque como conoce profundamente la historia de la filosofía pues él sabe que esta doctrina de los tres géneros de materialidad que para él es la ontología especial la ontología especial pues tiene por supuesto unos antecedentes clarísimos y se remonta a Platón entonces en esta esto lo he sacado de los ensayos materialistas esta hoja es muy ilustrativa porque él aquí analiza la doctrina de los tres géneros de materialidad en 18 sistemas y todavía en el en el 72 en el 72 utiliza la palabra correspondencia ayer Vicente dijo la diferencia entre correspondencia y coordinación no habla de coordinación habla de correspondencia más tarde pues posteriormente ya no utilizaba la palabra correspondencia por lo que dijo él sino más bien coordinación es decir que los conceptos de un sistema se coordinan con los de otros pero no se corresponden plenamente porque hay diferencias claro y entonces la correspondencia supone coincidencias en algunos casos cabe la correspondencia en otras no bueno el caso es que ¿qué palabras tiene Platón para designar los tres géneros de materialidad? pues el primer género el mundo apariencial el mundo de las apariencias el mundo de los que están en el fondo de la caverna el segundo género de materialidad pues es el tologisticón es decir el alma racional lo que hemos llamado nosotros la esfera es decir esa racionalidad que nos permite determinar nuestra actividad práctica y el tercer género de materialidad pues el mundo de las ideas claro el mundo de las ideas esta es la doctrina platónica el mundo de las ideas es decir que aquellos hombres que no se conforman con las eicasias ni con la piscis empiezan a ascender hacia una luz que ven al fondo y ese ascenso pues son las ciencias que en aquella época pues era la geometría la aritmética la música la música claro y la astronomía eso es la escarpada subida es decir y entonces cuando uno sube hacia arriba pues ve la luz la luz del sol y ve los objetos reales y entonces ¿qué tiene que hacer? esta es la cuestión tiene que volver Platón dice este hombre no puede quedar ahí arriba tiene que bajar otra vez a la caverna para meter en cintura a los que generan las eicasias y a los que sencillamente viven del mundo de la fe de la de la de la de la de la por eso el otro día cuando hablábamos de este asunto pues acaso no podamos en absoluto eliminar completamente esa realidad cavernícola que siga habiendo creencias que siga habiendo aicasia lo que hay que hacer es combatirlas ¿qué se va a hacer? porque disponemos de un lenguaje más rico que sustentado en las en las en las ciencias pues entonces nos permiten tener un pues eso ideas que luego con estas ideas pues hacemos ovillos entre ellas glomérulos y eso es realmente la filosofía bueno los estoicos tienen otra nomenclatura hablan de primer género es la física segundo género es la ética tercer género es la lógica no vamos a hablar de los 18 sistemas pero por ejemplo podría ser importante el de espinosa extensión pensamiento y él en el tercer género de materialidad pone un interrogante no lo tiene claro ¿cuándo lo tiene claro? cuando un alumno suyo Vidal Peña pone en ese huequecito ordo et conesio el orden y la conexión del mundo esto en espinosa la nomenclatura de Kant territorio de la crítica de la razón pura el segundo género crítica del juicio y tercer género crítica de la razón práctica como ven ustedes no hay correspondencia entre la nomenclatura de Kant y el materialismo filosófico o la filosofía de los estoicos es absolutamente imposible por tanto se puede coordinar pero no hay correspondencia la nomenclatura de Hegel naturaleza el primer género espíritu el segundo género lógica el tercer género naturalmente la naturaleza de Hegel poco tiene que ver con la naturaleza del materialismo filosófico porque don Gustavo porque don Gustavo no cree que haya naturaleza hay naturalezas en plural en conflicto continuo por tanto no hay correspondencia esto es lo que quiero matizar ¿verdad? y el último de los sistemas que analiza don Gustavo es el diamat el marxismo soviético que también tiene una nomenclatura entonces dice primer género de materialidad en el diamat en los diccionarios soviéticos de filosofía por ejemplo la objetividad segundo género la conciencia tercer género la verdad absoluta verdad absoluta bueno por tanto entonces ahora pues vamos a es una palabra que las operaciones que hace don Gustavo es por un lado ofrecernos explicaciones semánticas de lo que puedan significar esas tres ideas pero a la vez indicarnos que no se lo ha sacado de la manga que en la historia de la filosofía la doctrina de los tres géneros de materialidad está presente en casi todos los sistemas y los que no tienen esta doctrina pues son más débiles ya está no hay que dar más vueltas es decir que un sistema que tiene tres ideas fundamentales para referirse a tres ámbitos pues es más potente que aquel que solo tiene dos o que solo tiene uno bueno entonces una vez que hemos dicho esto pues vamos a meternos acaso con la idea más complicada ah bueno claro y entonces pues el mundo en principio está desordenado claro no hay posibilidad de ahora vendrá precisamente la idea de materia y la idea de ego trascendental para que ese mundo se ordene claro esta es la cuestión entonces vamos a la idea de materia vamos a la idea de materia ontológico general que puede ser la pieza más dura como construye don Gustavo esta idea pues de dos maneras una manera sería de carácter negativo y otra de carácter positivo es decir la idea de materia ontológico general contiene negaciones importantes con respecto a qué con respecto a lo que podríamos llamar metafísica del ser en tanto en cuanto se presenta este ser como una unidad equivalente a la unidad al orden y a la a la belleza ordenada cosmos estas serían tres notas distintivas de lo que podría ser la metafísica del ser claro naturalmente él tiene en cuenta el modelo de Parménides por encima de todos pero algunos otros también en los que no no vamos a entrar ¿verdad? y en primer lugar bueno por un lado la materia ontologico general se tiene que enfrentar a esa metafísica pero al otro extremo también a la otra metafísica que es la metafísica de la nada la metafísica de la de la nada que tiene que ver naturalmente pues con con el desorden total incluso con el caos ¿verdad? el desorden total el caos fundamentalmente esto y utilizando la nomenclatura ahora platónica podríamos decir que la metafísica del ser se se corresponde exactamente con una de las de las partes de la idea de Simploque y es que todo liga con todo es una unidad no hay un orden interno incluso hermoso la palabra cosmos cosmética es decir es una es una unidad que está que es bella ¿no? que luego los filósofos presocráticos van a identificar con la naturaleza la physis bueno pues todo con todo mientras que naturalmente la otra metafísica pues la de los nihilistas la de los escépticos pues esto lo contrario nada con nada necesariamente bueno por tanto la primera noción que hay que incluir en la idea de materia ontología general es la negación de los extremos ¿por qué? porque es imposible la unidad la unidad del universo con eso no podemos decir absolutamente nada pero tampoco con pues eso con el el desorden total nada liga con nada eso es totalmente imposible es decir que la materia ontología general en principio es la negación tanto del monismo como del nihilismo y entonces de esta manera obtenemos ya un valor positivo la materia ontología general es la simple que no es posible que todo ligue con todo o que nada ligue con nada sino que unas cosas se conectan con otras y otras no y esta es la idea de simploqué bueno entonces don gustavo avanza un poco más avanza un poco más y y nos dice no solamente la idea de materia ontología general es un conjunto de negaciones ¿por qué? porque orden y desorden son conceptos conjugados son conceptos conjugados entonces para entender el universo tenemos que contar con esas ideas de forma conjugada y porque el caos como ha demostrado René Tom pues del caos podemos naturalmente entender pues las determinaciones es decir que si no hubiera indeterminación tampoco habría determinación ¿verdad que don gustavo afina esto con una pieza fundamental que es la idea de conceptos conjugados es decir los conceptos que están de forma hipostasiada en esas metafísicas de los extremos pues él las utiliza precisamente para es decir que esa conjugación es necesaria para entender precisamente la realidad no se puede entender al margen de ella y entonces pues ahora empieza a hablar de lo que contiene positivamente no negativamente la idea de materia ontología general y es frente a la unidad pues tiene que haber pluralidad claro pluralidad y como esta pluralidad supone también la discontinuidad porque no todo está con todo entonces tiene que haber algunas algunas discontinuidades la discontinuidad y entonces por supuesto tiene que haber no una determinación total como ocurre en la metafísica en la metafísica del ser una indeterminación que no se corresponde exactamente con este este caos es decir es una indeterminación que tiene que verse desde la la posibilidad pues eso con la lo lo que podríamos llamar esto la la probabilidad las cosas no están enteramente determinadas desde un principio pero cabe la idea de probabilidad que esto es lo que liga con la idea de materia ontología general probabilidad pero a su vez ese ese mundo desordenado donde la concatenación entre las cosas pues nos permite entenderla desde la idea de probabilidad pues es en un principio inagotable la materia ontología general es una idea que se con la inagotabilidad con la infinitud que no supone que digamos que que no es incompatible con que afirmemos que el mundo tiene que ser finito pero la infinitud quiere decir que esa esa inagotabilidad tiene visos de infinitud y luego otra idea fundamental ¿verdad? además de la inagotabilidad la materia es inagotable no se puede agotar en absoluto quien pretenda zanjar todo de una vez por todas está completamente confundida y la inconmensurabilidad esta es una idea fundamental de la materia de ontología general inconmensurabilidad ¿qué quiere decir don Gustavo con la idea de inconmensurabilidad? pues sencillamente que cada uno de estos géneros no comensura a los demás es decir que no podemos entender el mundo desde el primer género de materialidad todo es todo es química o todo es física como dice la teoría del Big Bang esto sería un reduccionismo y que es imposible al juicio de don Gustavo es decir que el primer género no comensura al segundo género tampoco cabe que el segundo género comensure lo que hacía Fichte ¿verdad? desde el segundo género pues comensurar el primero y el tercero ¿verdad? pues eso he visto yo la pretensión de explicar por ejemplo la música en términos psicológicos por ejemplo eso sería una forma de o quien dice la la música pues la economía política hay teorías económicas de economía política quería decir hay teorías económicas que lo lo explican todo en términos psicológicos claro eso no eso no tampoco puede ser o las las pretensiones de comensurar los otros géneros desde las esencias idealismo puro claro totalmente vamos el creer que bueno que todo lo más puede ser reducido a esencias o a bueno de manera que entonces la idea de inconmensurabilidad nos dice que el mundo no puede explicarse en función de un solo género de materialidad sino que tiene que haber una dialéctica de los géneros de materialidad y a mi juicio cuando dice esto don Gustavo pues nos está diciendo que la materia ontológico general ahora se nos configura claro como el conjunto o unión de los tres géneros de materialidad no el conjunto no ordenado que eso es el mundo sino que la materia supone orden claro naturalmente un tipo de orden pero no un orden metafísico sino la unión de los géneros las operaciones entre los géneros de materialidad es decir M sub 1 unión M sub 2 unión M sub 3 entonces ya ya tenemos una segunda fórmula que como ven difiere completamente de la primera aquí tenemos el mundo y aquí tenemos la materia bueno pero don Gustavo en esas hojitas nos habla de por este orden mundo materia y ahora falta la tercera la tercera idea que es absolutamente indispensable que es el sujeto el ego trascendental prefiere decir ego porque si dice sujeto pues parece que es una nomenclatura kantiana que es el término que usa Kant y que no se corresponde con el ego trascendental como él prueba y demuestra claramente en su último libro sino que es otra cosa y por tanto se puede coordinar pero no hay correspondencia bueno entonces que vamos a decir del sujeto trascendental pues entonces como sé que Vicente también va a incidir en ello pues ah bueno claro 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 se me escapaba antes de pasar al ego trascendental pues decirles que tampoco don Gustavo se saca de la manga esta idea de materia ontológico general sino que también ve que hay sistemas filosóficos pero no todos donde se perfila algo que se pueda acercar a lo que él entiende por materia ontológico general como un conjunto de negaciones y de afirmaciones positivas y entonces de nuevo vamos a esta hojita que es muy útil para entender y vamos a a ver si ustedes ven esta hoja que aquí hay una gran diferencia entre sistemas que tienen una doctrina ontológico general una doctrina ontológico general una idea de materia ontológico general y otras doctrinas que no la tienen si tienen la doctrina de los tres géneros de materialidad pero no tienen materia ontológico general por ejemplo Platón la tiene que es la idea de Simploqué e incluso don Gustavo dice esta idea de Simploqué la podemos ver reflejada en la idea de bien el bien pues lo entiende a juicio de don Gustavo como una plasmación de la Simploqué pero por ejemplo los estoicos no tienen una idea de materia ontológico general podríamos decir que son mundaneístas los estoicos se conforman con la idea de física ética y lógica y no tienen una idea de ontológico general precisamente bueno porque se trataría de un pensamiento mundaneísta lo mismo pasaría con Hegel lo mismo pasaría con Hegel es decir que Hegel se conforma con las ideas de naturaleza espíritu y lógica ¿por qué? porque él cree que lo lo racional es lo real y con la lógica y el espíritu absoluto pues ya está todo resuelto no se necesita una ontología general esto es así sin embargo otros sistemas como por ejemplo Spinoza si tiene si tiene un apartado para la doctrina ontológico general y es la idea de sustancia como algo infinito eterno inagotable y que y que no permite que se reduzcan las cosas a alguno de los tres géneros la extensión el pensamiento y el ordo et conesio pues hay una idea de ontología general que es la idea de sustancia Kant también tiene también tiene una ontología general que es la doctrina del noumenon pero ¿cuál es la por qué no no puede haber correspondencia entre el noumenon y la idea de materia ontología general lo vamos a ver después porque Kant digamos que tiene un pensamiento idealista que supone precisamente que él contempla o pretende interpretar el mundo los géneros de materialidad a partir del noumenon y el materialismo parte del mundo mientras que Kant lo sobreentiende porque parte del noumenon lo veremos ahora con la teoría de los vectores de don Gustavo de manera que Kant tiene una doctrina ontológico general pero es muy diferente a la de don Gustavo y la diferencia está entre el idealismo y el materialismo y también lo tiene el pensamiento marxista también Marx tiene una y Engels también tiene una doctrina ontológico general que es lo que tanto Marx como Engels llamaban la materia infinita por lo menos una de las notas que hay ahí la materia infinita que es algo más trasciende o desborda las ideas de objetividad conciencia y verdad absoluta de manera que esto así de claro es decir que que por un lado don Gustavo nos presenta podríamos decir una una construcción de la idea de de materia de recurriendo pues a a nociones semánticas a conceptos a ideas y formulándolo en lógica de clases ¿no? como el conjunto unión pero si hay unión tiene que haber un ego un ego trascendental que haya hecho esas operaciones claro necesariamente entonces don Gustavo va dándose cuenta de que se necesita otra pieza fundamental que que también por supuesto hay hay referencias en la historia del del pensamiento filosófico está el ego trascendental kantiano pero lo que he dicho antes es una coordinación don Gustavo lo que hace es transformar esas nociones o la idea de Dios claro esto es y entonces pues la inversión teológica las las operaciones de transformación del ego trascendental del sujeto trascendental kantiano en ego trascendental y entonces pues don Gustavo nos dice vamos a poner algunos nos vamos a remitir a algunos ejemplos en su libro el ego trascendental que como saben ustedes pues escribe en el 2016 aunque antes ya había publicado en un basilisco el puesto del ego trascendental en el materialismo filosófico y les leo un fragmento para que vean ustedes lo que nos lo que entiende él de forma semántica y en lógica de clases por ego trascendental y dice la función del ego trascendental en el sistema del materialismo les leo el esqueleto o esquema del sistema del materialismo filosófico podría considerarse constituido sobre las seis ideas cardinales simbolizadas por los por los signos m sub 1 m sub 2 m sub 3 m sub i e y m que a su vez se reagrupan en los siguientes tres dominios m sub i e y m el ego trascendental e perdón al ego trascendental e le corresponde en este sistema la función de totalización de m sub 1 m sub 2 m sub 3 en m sub i como coextensiva o igual a él esto es esta es esta es la cuestión y a su través la función de eslabón entre m sub i objetivo de la ontología especial y m objetivo de la ontología general que nos está diciendo don gustavo aquí pues que sencillamente el ego el ego trascendental la primera es precisamente la función totalizadora de m sub i como lo obtiene don gustavo a través del el vínculo lógico de la unión o sea que ego trascendental pues es igual atención a m sub 1 unión m sub 2 unión m sub 3 y entonces ustedes me dirán bueno y que diferencia hay entre una fórmula y la otra porque es exactamente la misma es la operación de la unión entonces aquí don gustavo desarrolla otra doctrina poderosísima que es la distinción entre ejercicio y representación es decir que estas operaciones de totalización de los tres géneros de materialidad a través de la conexión de la unidad perdón de la unión de la unidad pues este es el ejercicio es decir que ese mundo desordenado completamente desordenado alcanzas sentido precisamente porque hay unas operaciones el ego trascendental no es un sujeto particular claro sino precisamente pues es el ejercicio mismo de esas operaciones hechas por todos los seres humanos desde siempre claro y el resultado final de ese ejercicio después lo podemos representar y esta es la representación pero la la representación no es la clausura del mundo no es no es la clausura del mundo esa representación pues vale pero de una forma actualista la materia es un es una realidad actualista no no podemos cerrar porque entonces estaríamos en la metafísica del ser sino que esas esas representaciones pues son parciales momentáneas y vuelta a empezar el ejercicio ante las novedades que nos ofrece el mundo el mundo nos ofrece novedades y las tenemos que reagrupar organizar pues unir ¿verdad? pero esto es un es un proceso pues y se me había ocurrido a mí poner bueno ya está con esto sería bueno ah bueno sí sí quería deciros que precisamente hablando con Vicente en una larga conversación telefónica de alguna manera pues llegamos a la posibilidad de considerar aplicando estas dos fórmulas a la a la música considerar por ejemplo que el ejercicio ontológico de esta de esta de esta doctrina se correspondería con los ensayos musicales lo que él hace cuando ensaya está ejercitando porque dense ustedes cuentas que este mapa lo ha aplicado a él a la música y nos el otro día nos habló lo que lo que es m sub 1 en el campo de la música lo que es m sub 2 y lo que es m sub 3 de manera que cuando ellos están y entonces una una sinfonía pues contiene todos esos asuntos todas esas instituciones y entonces cuando él ensaya pues está ejercitando hace un ejercicio de esas uniones que son y luego pues el día de de la representación el día del 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 concierto pues está aquí la representación pero ahí no se ha acabado porque esta sinfonía la va a representar otro día o al mes siguiente o al año siguiente y vuelta a empezar en el ejercicio seguro que él hace algunas modificaciones algunos cambios y en la representación siguiente pues sonará de otra manera como él ha dicho a lo mejor pues yo que sé por factores varios que lo ha explicado y lo explicará mucho mejor que yo este sería un poco el la exposición muy breve claro porque no no podemos hay un tiempo límite y tiene tiene que haber también intervenciones y sí que me gustaría aquí incorporar ahora o introducir otro otra doctrina importante que ya apuntó Vicente que es el valor de las trilogías el valor el valor de estas de presentar todo a través de tres términos y lo vamos a aplicar también a esta esta ontología fíjense en su artículo que publica en el año 78 sobre el concepto de espacio antropológico don Gustavo a propósito de el recurso a tres ejes a tres conceptos a tres ideas para organizar un sistema nos dice los siguientes está discutiendo acerca de de su propuesta frente a otra a otros espacios antropológicos que sólo usan dos dos ejes o dos coordenadas muy concretamente al de el materialismo histórico dice nosotros no consideraremos legítimo reducir el espacio antropológico a la condición de un espacio bidimensional plano que Vicente aplicó también esta esta noción a que no no es lo mismo una es decir una música plana de una música voluminosa los tres ejes sin tres ejes es imposible por tanto aquellas tecnologías o lo que sea que nos presentan la música de forma bidimensional o plana pues es de menor valor que aquella otra forma que donde afloran los tres los tres ejes sigo y ello no solamente en virtud de las propias exigencias del material antropológico sino también en virtud material antropológico porque existen dioses y entonces no todo se reduce a cultura y a naturaleza númenes dioses en desarrollo verdad es decir y ello no solamente en virtud de las propias exigencias del material antropológico sino también en virtud de requerimientos por así decir no seológicos un espacio con dos ejes hace imposible componer las figuras de un eje con independencia constructiva del otro pero en cambio un espacio de tres ejes permite construir figuras bidimensionales abstrayendo abstrayendo alternativamente el tercer eje aplicado aquí a este pues es lo que lo que don Gustavo llama una ahora hemos hablado de ontología especial que es la doctrina de los tres géneros de materialidad ontología general la idea de de materia y de sujeto trascendental y entonces en qué en qué consistiría la construcción de estas figuras bidimensionales pues lo que él llama el el contexto enegótica y el contexto emegótica y en qué en qué consiste pues es lo que él llama la la doctrina de de ontológica especial en M referida a la materia o la doctrina ontológica general de M que son dos figuras bidimensionales esto es lo que él llama el el contexto nigótica hay que hacerlo porque parece una eta griega a ver si ahora bueno ahora ya se aproxima un poco que tendría que ser con esto es una esto es una figura bidimensional es un contexto que con el que don Gustavo pues juega mucho y es precisamente hacer hacer conexiones operaciones entre la idea de mundo y cada uno de los géneros de materialidad con la idea de materia ontológica general dejando fuera el sujeto es decir es tener la idea de representación de la realidad pero haciendo operaciones con las partes de las que se ha partido y el contexto M gótica sería precisamente también un contexto bidimensional en el que contexto ontológico general en M contexto ontológico general en en el mundo contexto perdón contexto ontológico especial especial de M contexto ontológico general de M es decir que aquí no está el mundo y aquí no está el sujeto el ego trascendental como ven ustedes la trilogía pues las tres ideas tienen un potencial enorme porque eso le permite a don Gustavo hacer otras indagaciones otras otras relaciones que no son posibles desde las ideas de materia o teoría general sujeto o mundo y entonces ya terminamos precisamente con otra doctrina poderosísima de don Gustavo que es que este mapa del cual nos propone él en la octava de las notas que hemos leído aquí como ven ustedes puede servirnos para orientarnos en los campos que nosotros queramos es decir Vicente Chuliar lo ha demostrado precisamente para la música que él opera con estas nociones y ha hecho aplicaciones precisamente al campo de la música pero es que lo podemos aplicar pues al campo de la economía al campo de la sociología es decir que es un mapa mundi que sirve para orientarnos en todas las partes de esa realidad o de ese universo que está parcelada por las ciencias por las técnicas por los saberes por las ideologías es decir que con este mapa podemos entrar en esos campos y entonces pues descubrir estas conexiones estas variaciones pues también para la historia de la filosofía claro dice y por qué no lo vamos a hacer para el campo de la historia de la filosofía y entonces ahora entonces ahora nos vamos a la metafísica presocrática les presento cómo ofrece el mapa para entrar en la historia de la filosofía y dar cuenta de todos los sistemas de forma genérica luego otra cosa es que el desarrollo como hizo tenía pensado hacerlo claro pero pues no no pudo lo hizo por ejemplo pues con los presocráticos con Platón con Leinitz con Mars estas operaciones que vamos a ver ahora bueno vamos a ver entonces aquí casi parece un pentagrama esto vamos un cinco pero yo no voy a poner notas musicales sino ideas filosóficas claro bueno vamos a ver entonces él empieza por desarrollar dos nociones importantes que son primero Ordo Esendi y Ordo Cognoscendi bueno y entonces obtiene cruzando estas dos nociones que vamos a hablar de ellas ahora pues una teoría de seis géneros de seis géneros de historia de la filosofía de sistemas filosóficos caramba que entiende el Porordo de Sendi es lo relativo por supuesto a la historia la filosofía pues no puede darse fuera de la historia se da en la historia esto es lo primero que se dice no de la misma manera que las las instituciones musicales no son no están exentas de la historia tienen una historia pero lo mismo pasa con la filosofía y entonces ¿cómo clasifica él la historia? pues recurre a la clasificación tradicional claro y además precisamente en términos pues de sistemas de producción este primer este primer apartado de 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 este segundo apartado de de orden de pues sería el feudalismo y este y este este tercer orden pues sería el capitalismo y entonces aquí don gustavo recoge la doctrina marxista de lo que serían las interpretaciones sociológicas de la filosofía, pero no la reduce a ello. Don Gustavo no cree en absoluto que con eso se pueda explicar todo. Efectivamente, los filósofos tienen un entorno sociológico que no se puede negar. Ellos no están en las nubes, sino que están pisando en un momento en el que los sistemas de producción son de una manera, las relaciones sociales son de otra, las religiones de una manera y así sucesivamente. Por esto él acuña la idea de ordo-esendi. Pero el ordo-cognos-sendi tiene que ver con el ordo-et-conesio entre las ideas filosóficas. Y entonces aquí, don Gustavo, este ordo-et-conesio no está siempre en una misma dirección. Sino que en un momento determinado ese ordo-et-conesio lo explica don Gustavo en una dirección vectorial de derecha a izquierda y en otro momento al revés. Es lo que él llama, son las dos grandes ideas que hemos utilizado aquí muchas veces, son las ideas de regresus y progresos. Y entonces aquí ahora hace entrar en juego precisamente para ofrecernos un mapa que nos permita entender el desarrollo de la historia de la filosofía, las tres ideas del mapa. También hay un mapa para entender la historia de la filosofía, como lo hay para entender la historia de la economía o de la música o de lo que sea. en la metafísica presocrática lo hace para la historia de la filosofía. Como yo fui alumno de él, sé que era un proyecto que él tenía para luego desarrollarlo con todos los sistemas. Pues no pudo terminarlo y lo hizo parcialmente con algunos autores, con Santo Tomás también, por supuesto sus trabajos sobre Santo Tomás de Aquino, pues también hay que valorarlos, pero sobre todo, fundamentalmente, y que estén escritos, pues Platón, Leibniz, Malebrans, también en el ensayo sobre las categorías de la economía política, ahí está estudiado Malebrans, también Leibniz, y en su libro sobre el protágoras, pues Platón, en su libro sobre la monadología, bueno, su libro, su prólogo sobre la monadología traducida por Julián Velarde, pues está este mapa aplicado a Leibniz, claro, y en los Grundís, el análisis de los Grundís y la vuelta al revés de Mars, pues ahí está esta nomenclatura aplicada precisamente al sistema marxista, bueno, pero entonces vamos a, eso, vamos a hacer, entrar en juego aquí, las tres ideas, ¿no?, y decir algo sobre cada uno de ese sistema genérico, donde luego hay muchas especies de ese sistema genérico, entonces, pues, vamos a ver, empezamos por esto, y la idea de inclusión, ahora no es la idea de unión, sino que él opera ahora con la idea de inclusión, el sujeto trascendental, el ego trascendental, que estaría incluido en la idea de mundo y que a su vez estaría incluido en la idea de materia, y la materia, con todo el ego general, pues, tiene una determinación absoluta, que es la idea de fisis, la fisis de los presocráticos, entonces, esta es la fórmula de los presocráticos, y además, está en este sentido, es decir, que como la naturaleza lo envuelve todo, pues, todo está incluido en la naturaleza, es decir, que todo es fisis, pues, todo es agua, todo es aire, todo es fuego, son los presocráticos, y entonces, ¿qué quiere decir? Pues que la fisis lo envuelve todo, por eso, es metafísica, y además, ese fuego, ese agua, ese aire, pues, digamos que, concede la realidad una unidad total, un orden total, y una hermosura, dice Heráclito, que el fuego, es hermoso, ¿eh? Y entonces, pues, le da a la naturaleza un brillo, que no tiene, que bueno, que es característico de la realidad, ¿no? Bueno, entonces, este, podemos, sistema genérico, pues, tiene muchas, muchas especies, y por supuesto, en ese libro, la metafísica presocrática, don Gustavo, encuentra diferencias importantes entre Empédocles y Heráclito, entre, pues, Anaxágoras, y Empédocles, bueno, hace unas combinaciones, que ya saben ustedes que es un libro voluminoso, yo le remito a él, porque no nos podemos detener mucho más, bueno, pero precisamente, aquí no se termina la historia de la filosofía, sino que este es el comienzo, y dónde, y por qué el regresus, porque estos pensadores ya no se conforman con la Ilíada, o la Odisea, eh, o la, o la Teogonía, eh, de, de Siodon, y con las obras de, de Homero, esas explicaciones, como decíamos, exactamente, Mutatis Mutandis, eh, los, los presocráticos, pues, ofrecerían un mapa del mundo, que es diferente a lo que, los griegos, entendían, por el orden del mundo, desde la Ilíada, o desde la, o desde la Teogonía, claro, sencillamente, por esos regresus, porque estos pensadores regresan a las ideas, pero lo hacen de esta manera, de forma metafísica, eh, de forma, pues, cósmica, son, son, es un modelo genérico, cósmico, con, eh, con especies, diferentes, como hemos mostrado aquí, pero ahí no se termina, la historia de la filosofía, afortunadamente, claro, y entonces, frente a estas doctrinas, frente a estas especies, de, de, de pensamiento metafísico, pues, reacciona Platón, y entonces, la, la, el sistema de, de Platón, que también es genérico, bueno, de, de lo que él llama, de, lo que don Gustavo llama, la filosofía clásica, siendo el primer analogado, la filosofía de Platón, y entonces, pues, aquí, estamos, en esta situación, eh, pero, invertimos, el vector, es decir, que, la naturaleza, no envuelve, al mundo, sino que, Platón considera, pues, que, que hay un demiurgo, que ordena, al mundo, según, según, las normas de la geometría, en el timeo, y que, y que entonces, pues, de la geometría, y de la aritmética, claro, es decir, que, que sin números, y sin figuras geométricas, los, los sólidos regulares, eh, claro, pues, el dodecaedro, el estaedro, los taedro, que son precisamente, los elementos físicos, allí donde, en Pedro, que les habla de aire, fuego, tierra, y, y aire, perdón, aire, fuego, eh, sí, sí, tierra, aire, agua y fuego, caramba, pues, entonces, Platón, dice, el demiurgo, ha construido el mundo, precisamente, a través de estas figuras geométricas, la geometría, otra vez aparece la geometría aquí, ¿no? Y, además, pues, los intervalos, entre las partes del mundo, pues, tienen que tener proporciones aritméticas, aritmética y geometría, claro, este es el asunto, y, y esto es el, el, el ego trascendental, si nos vamos a la, a la doctrina aristotélica, pues, tenemos el noesis noeseos, el motor inmóvil, ya no es lo de los presocráticos, es, es otro, es otro asunto, y así sucesivamente, ¿no? el, el, y, pues, aquí hay una, una, una pluralidad de, 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 de especies, que van desde el pluralismo platónico, pues, al, al pluralismo de, de Anaxágoras, en fin, este es, este es el, el asunto que quiere decir don Gustavo, al pensamiento de, de Aristóteles, al sistema de los estoicos, muy bien, y esto ocurre precisamente en un ordo de Sendi, donde están, hay un marco histórico, y hay unas coordenadas que, que, que son diferentes a las que van a venir después, porque se produce una transformación política, es decir, es la descomposición de, primero del, del imperio griego, después del imperio romano, porque, por supuesto, los, hay, hay, platonismo latino, neoplatonismo, claro, hay, cuando don Gustavo habla de, de, de la época del esclavismo, pues, también se refiere al esclavismo romano, claro, lógicamente, bueno, pero esto cambia, drásticamente, con la caída de, del imperio romano, la, la, descomposición del imperio romano, en, en, en reinos, donde se establecen sistemas de producción diferentes, que son, el sistema feudal, y donde también hay filosofía, claro, pero la filosofía de la edad media, de, el feudalismo, comienza por ser teología, y además teología dogmática, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se produce una revolución, una revolución más poderosa, que la que hay entre el feudalismo, y la edad moderna, antigua, medieval, y moderna, ¿por qué? Pues, porque se produce esta transformación, ¿eh? Aquí tenemos, el mundo, la materia, y el ego trascendental, pero, de forma, regresiva, ¿eh? ¿Por qué? ¿Dónde está aquí la, la gran revolución? Pues que, aquí, fíjense que el ego trascendental, pues era una cosa, estaba, pues el último de la cola, ¿eh? Lo, lo, lo importante era la materia, que a través, a través del mundo podríamos llegar. Ya se produce una inversión importante, con la filosofía clásica. Y, entonces, esta sería la fórmula que propone don Gustavo, para entender, pues, a los teólogos dogmáticos, esto es la teología dogmática. Es decir, a la patrística, pues a San Pedro Damián, etcétera, ¿no? lo que se considera como teología dogmática, ¿eh? Y, entonces, esta idea de ego trascendental, pues se corresponde con la idea de Dios, es Dios, porque es Dios el que contiene todo, porque lo ha creado, es providente, es omnipotente, es omnisciente, y esto es la teología dogmática, que, sencillamente, enumera estas propiedades de Dios, empezando por la creación. Y, entonces, pues, el Popol Bull, también habla de creación del mundo, de los hombres, ¿por qué? Pues, porque ese misionero cristiano, conocía esta teología, y, entonces, acomodó, adaptó, esa mitología maya, pues, a esta teología dogmática, sencillamente, claro, es así, así de claro, no hay que dar más vueltas. Pero, aquí, no se termina la filosofía, afortunadamente, pues, aparece la figura de Santo Tomás de Aquino, y, entonces, él le da la vuelta al asunto, lo revoluciona todo, naturalmente, sigue, sigue, con la misma, con las mismas operaciones, el mismo sentido de las inclusiones, entre el mundo, la materia, y el ego trascendental, pero invierte las cosas. el vector del ordo cognoscendi, supone una transformación, un cambio radical, ¿por qué? Porque, y aquí está el valor de Santo Tomás de Aquino, ya, ahora verán su materialismo, porque parte del mundo, parte del mundo, y si queremos partir del mundo, si queremos conocer a Dios, tenemos que partir del mundo, por vía eminencia, y por vía remotiones, es decir, que Dios, tiene que ser la negación de las maldades de este mundo, cuando el otro día hablábamos aquí, de la idea, la idea de mal, el universo creado por Dios, es perfecto, aunque haya unas partes negativas, y aquí Santo Tomás de Aquino, es muy agudo, porque está operando precisamente, con una idea potente, que es la idea de matriz, ya saben ustedes, vamos, a nada que entren en las matemáticas, pues que, hay matrices que tienen valores positivos, con partes negativas, y que, podemos hablar, pues naturalmente, de que Santo Tomás de Aquino, pues está pensando con estas ideas, es decir, que el mundo, como una matriz, es positiva, aunque tenga valores negativos, y esto se puede también, operar matemáticamente con ello, vamos, sin duda alguna, y, y entonces, pues, estas vías, pues, eso, partir del mundo, fíjense ustedes, eh, cuando en una de las, uno de los artículos, Santo Tomás de Aquino, se plantea, nematológico, esto, no etológicamente, existe Dios, y entonces, pues él, dice, pues hay quien dice que, eh, hay quien dice que no, entonces hace un recorrido por, pero sin embargo, frente a los que dicen que no, pues, la contraposición, hay estas objeciones, los que dicen que sí, no, y entonces, pues viene la resolución, entonces él dice, bueno, pues aunque hay, eh, hay, hay, argumentos poderosos en, en ambos lugares, pues yo, entonces, como solución, ofrezco lo siguiente, no, Dios existe, porque, en el mundo, en el mundo, hay móviles, y esto, quien, quien te lo dice, sensu constat, consta por los sentidos, no por ideas, eh, digamos, por formas a priori, sino que los sentidos nos informan de que hay cosas que se mueven, hay causas, hay seres contingentes, un niño pequeñito, es contingente, no, y tiene que ser, pues tiene que haber una causa necesaria que lo, que lo, que lo albergue, hay grados de perfección, y aquí hay, pues, eh, la historia de Santo Tomás es muy, muy importante, porque él sabe valorar a los profesores, buenos de los profesores malos, mutatis mutandis, a los gobernantes buenos de los gobernantes malos, eh, pues, ah, al, al rey de, de Nápoles, que se enfrentó a la iglesia, pues es un gobernante malo, claro, y además aquí, el pobre Santo Tomás vivió en un, en un, en un verdadero conflicto, porque sus, sus padres, eran amigos del rey de Nápoles, y, y, y él no, claro, él era partidario de la, de la iglesia, los papas le valoraban mucho, porque era un genio, claro, eh, un poco, eh, mutatis mutandis, lo que los papas de la época de, de Santo Tomás, ese vínculo tan estrecho, pues, es el, el que tiene León XIII, con, eh, con, 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 con el obispo de León, eh, es decir, Valverde, es decir, que son cosas que se van repitiendo, pero en contextos diferentes, claro, porque no es lo mismo esto que esto, pero ven ustedes que hay coincidencia, y entonces el mapa, nos permite ver todo esto, eh, nos permite orientarnos para ver todo esto, por tanto, hay, hay grados de perfección, y hay, hay fines, y entonces, ¿qué hace aquí, eh, eh, Santo Tomás de Aquino? Echar mano de la física vigente de aquel momento, que es la física aristotélica, y es la causalidad, entonces, si hay un motor, eh, pues, tiene que haber un móvil, pero este móvil, le tiene que mover otro móvil, y así, infinitamente, como eso es imposible, ad infinitum, no, no podemos entender el mundo, tiene que haber un momento que, que eso, eso, eso se cierre, lo mismo pasa con las causas, lo mismo pasa con los seres contingentes, innecesarios, lo mismo pasa, pues, con, con los grados de perfección, y lo mismo pasa con los fines, luego, entonces, Dios, es el primer motor, es la primera causa, pues, es el ser, el ser perfectísimo, eh, eh, y es, 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 es el fin último, y es el ser necesario, luego, las definiciones de Dios, ahora mismo, frente a los teólogos, que habían hablado, pues, de la omnipotencia, de la omnisciencia, de la providencia, santo Tomás de Aquino, también utiliza esa terminología, pero desde una concepción materialista, porque, lo que dice, de Dios, lo obtiene por el camino, estas ideas, las obtiene, a través de, de las conexiones, entre los conceptos aristotélicos, no había otra física, no sabemos, lo que santo Tomás hubiera dicho, con, con otro ámbito físico, es decir, con otro, es decir, con otro ordo, esendi, con otro ordo esendi, pero aquí, su, su sistema filosófico, es para, para, bueno, pues eso, con perdón, para quedarse sombrero, vamos, una, una, una broma, que le, que le gasto yo, a nuestro amigo, santo Tomás, es un, es un verdadero genio, es el, el Gustavo Bueno, del, del siglo XIII, eh, del siglo XIII, bueno, y ya entonces finalmente la, la historia de la filosofía, de los géneros filosóficos, no se termina ahí, sino que viene, pues otra, otra modificación, pero que no supone una revolución tan grande como esta, el paso de aquí a aquí es, es morro gotudo, eh, y por eso, cuando en los planes de estudio, yo lo he padecido, pues, se pasa, de aquí a aquí, porque se infravalora eso, eso es una metodología absolutamente negra, ridícula, estúpida, ¿por qué? porque esta filosofía, es la transformación de esta, es la inversión teológica, y entonces, pues si no se estudia aquí, eh, pues, pues bueno, en el plan de estudios que, que a mí me, me tocó explicar, pues pasábamos, de Aristóteles a Descartes, que yo, yo, yo que, que hacía, desobedecer, claro, pero ¿cómo vamos a pasar, cómo vamos a entender a Descartes, sin santo Tomás? y previamente, sin la teología clásica, eso es imposible, no se puede, no se puede, bueno, pues nada, decimos rápidamente, lo que es esto, entonces, la edad moderna, que ya tiene otro ordo, esendi, otra, es decir, otro contexto, eh, pues, se podría explicar, según Don Gustavo, en función, de esta, ay, perdón, aquí tenemos que meter, el ego trascendental, que quiero ir tan, deprisa, que, el ego trascendental, y la materia, ontológico general, eh, el mundo, el ego trascendental, el ego trascendental, y la materia, ontológico general, pero aquí pasa lo mismo, que en las etapas anteriores, el mapa, por eso es, es potente, porque, no se inventa nada, va haciendo un recorrido, pues, muy, muy, muy preciso, ¿qué ocurre aquí? Pues, que hay sistemas, que, contemplan, la inclusión, de estas, de estos conceptos, desde el vector regresus, quiere decir, que, eh, interpretan, o quieren llegar al mundo, desde una idea, de materia, ontológico general, que envuelve todo, el caso, el caso más típico, no vamos a poner otros más, porque, nos basta con el noumenon kantiano, esta M, es el noumenon kantiano, como hemos dicho, y entonces, pretende Kant, que desde el noumenon kantiano, que es una idea, que se, que tiene, coordinación, con la materia, ontológico general, como hemos explicado antes, pues, pueda llegarse al mundo, pueda explicarse al mundo, desde el noumenon, es imposible, eso es imposible, bueno, pues, esto es idealismo, idealismo, pero no es lo mismo, el idealismo de Kant, que el de Fichte, que el de Schelling, que el de Hegel, el de Hegel, es un idealismo objetivo, mientras que el de Kant, pues, es un idealismo absoluto, y no digamos, el de Fichte, luego hay, por supuesto, desarrollos, de estas, de estas filosofías, pues, pues, por ejemplo, en Schopenhauer, para poner un, que ya, pues, Schopenhauer, como ha demostrado, Pablo, en Vargas Montes, pues, tiene componentes materialistas, y los ha sabido extraer, y, con la aprobación absoluta, de don Gustavo, claro, esto es así, ¿verdad? Es decir, que hay desarrollos, ¿verdad? Y, bueno, pues, precisamente, el materialismo, invierte el vector orientativo, de las, inclusiones, de las tres grandes ideas, que confeccionan este, este mapa, y entonces, el ordo cognoscendi, el vector cognoscendi, nos remite, precisamente, a una aparición, a una operación, parecida a la de Santo Tomás de Aquino, se parte del mundo, si no partimos del mundo, y de todos sus saberes, de los saberes, de primer grado, que están en el mundo, pues, no podemos llegar, a la idea, de materia ontológico general, no podemos llegar, pero, esto que hemos llamado, materia ontológico general, que es, conjunto, unión, de los tres géneros, de materialidad, que es la representación, para entender el mundo, es imposible, sin el ego trascendental, sin el, sin el, sin el, sin el ejercicio, y eso es el materialismo filosófico, a grandes rasgos, pues, esta sería la, la, la explicación, no, que, que nos ofrece don Gustavo, con esta, bueno, lo que creo yo, que él, otra vez, no lo voy a decir, porque me voy a emocionar, probablemente, con mayor maestría, con más conocimiento, pero yo creo, que lo que él, iba a decirnos aquí, en, en la Universidad de León, ese 17 de marzo, de 2016, pues, era algo, que se podría parecer, vamos, se, se podría, creo yo, que, que él, iría por, por este camino, pero lo que él, dijera aquí, bueno, sería algo, pues, infinitamente superior, eso se lo, se lo, se lo garantizo. Y, es, es la hora, entonces, lo podemos dejar aquí. Bueno, vamos por partes, la primera cuestión es, voy a rebatirle algo, a Tomás y a Carmen, don Gustavo Bueno, está aquí ahora mismo, es decir, no somos idealistas, la persona, está ahora mismo aquí, es decir, que, que, nosotros no somos idealistas, el individuo, que más hubiera querido yo, que conocerle, pero, la persona no muere, entonces, ahora mismo, Gustavo Bueno, está aquí, es decir, lo que, no se rompió nada, ahora mismo, se ha cumplido, un deseo suyo, que más que suyo, es de un sistema, que es imparable, imparable. Les dije hoy, el otro día, que la, la, la cuestión no es, a dónde se llega, sino de dónde se parte. Esta clase de ontología, la mejor clase de ontología, que yo haya podido ver nunca, es de dónde se parte, es decir, ustedes tengan en cuenta, que cuando el otro día, discutía yo con este señor, o con otros, pues claro, si no saben todo esto, con quién va, cómo voy a discutir, si no saben todo esto. Nos decía absolutistas, por Dios, cómo vas, cómo ser absolutistas, en matrimonio filosófico, si, si ustedes han entendido, algo de lo que se ha explicado yo ahí, que no lo digo por insultarles, pero es que es muy difícil comprenderlo, pero es que es justamente lo contrario, porque es que la unión de M1, M2 y M3, en la representación de la materia de ontológico general, no puede ser nunca clausurada, partimos de ahí, partimos de ahí, está llena de huecos, está llena de, de inconmensurabilidades, está llena de todas estas, definiciones positivas, que ha puesto en la, en la simple que, pluralidad, discontinuidad, indeterminación, probabilidad, inagotabilidad, infinitud, inconmensurabilidad, es decir, el actualismo está operando, siempre, no podemos cerrar el mundo, por otra parte, sin esta, sin esta lección de hoy, no se puede entender todo lo que he dicho yo, y todo lo que he dicho yo, parte de un sitio, de un punto, que es este, que yo no puedo explicar con esta maestría, porque tengo que estudiar mucho más, aunque pueda saberla, no la puedo explicar así, y otra cuestión importantísima, para que ustedes vean, las sociedades tan imbéciles y canallas, que están alrededor nuestra, incluso en nuestro propio, en la nuestra propia escuela, pues yo ahora mismo tengo que decir algo, porque es que si no lo digo, reviento, hay algunos imbéciles, 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 además se lo diría la cara ahora mismo, además gritándoles, que no ven la grandeza de Tomás, y la sociedad tampoco la ve, porque por tener setenta y pico de años, las sociedades canallas, imbéciles, ridículas, imbéciles totalmente, jubilan a profesores, de estas características, por Dios, ¿cómo se puede jubilar, a un profesor de estas características? ¿Qué profesor de treinta años, puede hacer una clase de esta maestría? Esto es que es que es de ser imbécil, pero no es por mal de don Tomás, pero don Tomás sigue trabajando, a don Tomás no le perjudica en absoluto, al revés, le da más tiempo para estudiar, pero a quien perjudica, es a los jóvenes, los jóvenes los sumen, la imbecilidad, de tener profesores ridículos, lamentables, bobos, y aún, suponiendo que no sean todo esto, y que sean buenos profesores, como yo, soy buen profesor, la humildad no es virtud, yo soy buen profesor, pero yo a los setenta años, sabré más que ahora, y encima, si le sumas, la cantidad de años, bebiendo de la sabiduría, de este hombre gigante, de este hombre gigante, que era don Gustavo Bueno, pues eso está, eso está, eso está en él mismo, y entonces, naturalmente, yo necesitaba que viniera aquí Tomás, porque es que era imposible, que este curso tuviera un cierre decente, sin la aportación de Tomás, porque todo lo que yo he hecho, se construye sobre esta base, es decir, que todo lo que yo he hecho, partiendo de otro sitio, no se comprende, entonces dicen, absolutista, piensa que solo él tiene razón, pero coño, pero si no es eso, pero claro, si no se sabe esto, no se entiende, lo que yo digo, no se entiende, sin esto, y esto, incluso en gente, de nuestra escuela, hay agujeros, agujeros grandes, y entonces hay que reivindicar la figura de Tomás, yo alguna vez lo dije, Tomás representa, el guardián del sistema, lo es, es el guardián del sistema, es decir, no es ninguna broma, él tiene una filosofía de la guerra, que tiene que publicarla, porque es obligado, bueno, pues en este sentido, la herramienta, que desde esta última combinación, se demuestra, que es potente, frente a todas las demás, hoy en día, tiene muchos soldados, sin herramientas, sin armas, y las armas, filosóficas, están salvaguardadas, están, tienen su origen, en Gustavo Bueno, como no, pero tienen su salvaguarda, en la figura de Tomás García, y entonces, los que vengamos después, como no nos veamos en ese espejo, somos imbéciles, es que lo repito, díganme los nombres que quieran, y se lo repetiré, imbéciles, jóvenes que están, por Europa, escalando por las universidades, y lo que tienen que hacer, es no salir de Oviedo, si es que ese Oviedo, ¿dónde está? No hay que moverse de Oviedo, bueno, yo no tengo nada que preguntar, lo único que tengo que hacer, es que estudiar más, y entonces, nada, abro la palabra, para que pregunten lo que haga falta, y, y, agradecerte Tomás, tu presencia aquí, en nombre, del sistema del materialismo filosófico, no es que hable yo en ese nombre, pero, creo que es lo que te diría Gustavo Bueno, gracias, gracias, pues nada, yo te lo agradezco, pero, decir sencillamente, que si estoy aquí, es por, por las órdenes de Vicente Chuléa, yo me he plegado a sus órdenes, y, y eso, a tus órdenes, o sea que, que muy bien, porque, porque, lo, lo importante de, de este curso, y lo repito una vez más, pues es, la presencia de Vicente, con el desarrollo de la filosofía de la música, yo sé lo que es, meterse en un, en un manuscrito de Don Gustavo, y, este, este mérito, vamos, es, se está dejando los ojos, se está dejando los ojos, y, bueno, pues nada, si él considera que, que hay que venir aquí, pues yo, además, encantado, claro, porque es que, lo hemos aprendido de Don Gustavo, por eso he traído los textos, que he traído, es que no es, no es una cosa gratuita, eh, es decir, que, esta, este pensamiento, lo he intentado, lo he, es un desarrollo, de su, de su manera de ver, la, los vínculos entre España y Hispana América, eso es lo que, Luis, ¿no? Sí, primero me disculpo por mi poco conocimiento de filosofía, pero una duda súper sencilla, feudalismo, progresus, ¿cómo se le llama esa época? Porque de las demás sí está presocrático, filosofía clásica, teología dogmática, filosofía escolástica, filosofía escolástica, perdón, no, tienes toda la razón de, de llamarme al orden, hombre, claro que sí, no, 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 ¿cómo crees? La duda nada más, porque sí, se me había escapado, está la respuesta, estaba, estaba mirando a, estaba mirando a, a mi mujer, que me está diciendo, pero sí que me está diciendo, me está dando otra orden, entonces tengo que, a ver Carmen, dilo, dilo, hija, yo creo que merece la pena, que tenemos aquí, una revista publicada, hace unos meses, que se titula, de Berceo, diga el título, no, vamos a ver, lo digo con toda la, la universidad de la, de la Rioja, y sobre todo, una iniciativa, de, de Pedro Santana, así como les dije yo, que hay, una extensión, de, del materialismo filosófico, pues en, en Valencia, en Madrid, en, en, en Sevilla, pues en León, pues también lo hay en la Rioja, y en este caso, el, 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 el pionero del materialismo filosófico en la Rioja, es Pedro Santana, si ustedes han leído, primer ensayo sobre las categorías, de la economía política, verán que la, el prólogo lo hace él, y esa, esa, esa publicación, tiene, tiene que ver mucho con su, con su gestión, y con, y con una, bueno, y entonces, pues, hablando con otro miembro del, 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 del círculo de Oviedo, de la Escuela de Oviedo, que es Álvar González, David Álvar González, fue el, entre los dos, movieron esta, esta, este asunto, que es, publicar una revista, este es el número 175, es más voluminoso, eh, es una, es una revista voluminosa, si ustedes pueden, ya, ya saben ustedes, claro que, Berceo es el, el primer poeta español, eh, y el representante genuino del mestre de clerecía, y que resulta, que don Gustavo, eh, y Berceo, Berceo nació a unos pocos kilómetros de Santo Domingo de la Calzada, fíjense que, que casualidades, ¿no? Y, y es un, don Gustavo nació en Santo Domingo de la Calzada, y Berceo a muy pocos kilómetros, precisamente en Berceo, de, de Calahorra, que está ahí al lado, vamos, ahí al lado, y, y entonces, nos pidieron a unos cuantos que escribiéramos algún, 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 un artículo para hacer un homenaje a don Gustavo, desde La Rioja, desde la Universidad de La Rioja, y, bueno, pues a mí me lo, me lo pidieron, y es, ese, ese trabajo es este, en el cual pretendo yo clasificar, toda la obra de don Gustavo, bueno, gran parte de la obra de don Gustavo, desde sus propias coordenadas, ¿no? Y, y, bueno, era precisamente lo que tenía pensado hacer, en esta segunda hora, pero que, que ya ven, porque para, para, para la tarde, Vicente, Vicente ya me ha pedido otra cosa, que es, es diferente, bueno, total, que como la fotografía que han escogido, es tan, es extraordinaria, pues mi mujer tiene interés en que ustedes la, la ojeen un poco, ¿no? y es que realmente, pues sí, bueno, si alguien quiere mirar por dentro, hay una clasificación muy, muy extensa de la obra de don Gustavo, pero con las, las categorías de él, con, con, con doctrinas de él, confecciono unas coordenadas, que además, digamos que es una prolongación del pensamiento público español, ¿eh? Ah, vale, vale, luego digo, no, nada, nada, un pensamiento público español en el que, además de los, de los filósofos de la escolástica española, don Gustavo incluye, a autores como Berceo, y a, y a, y a Calderón, y a Cervantes, o sea, que también hay un pensamiento en el mundo de la, de la literatura, y, y yo he encontrado, porque me, cuando me pidieron esto, pues me, me leí la obra de, de Berceo, los milagros de nuestra señora, y encuentro analogías asombrosas entre don Gustavo y Berceo, porque Berceo, Berceo hace un, un desarrollo de los milagros de nuestra señora, y don Gustavo escribe una obra también monumental, un, un texto que los milagros de Santo Domingo de la Calzada, y hay, hay parecidos enormes, y no digamos, cuando los dos abordan el camino de Santiago, en otro trabajo de don Gustavo, de manera que yo me quedé tan asombrado, que bueno, que, lo que yo escribí ahí, pues es esto, es Berceo, Gustavo Bueno, y el pensamiento público español, en el que también hemos incluido, hoy, valga por, como un día homenaje, hemos incluido también al obispo Valverde, para mí, ya será uno más, de entre, el pensamiento público español, bueno, y ahora perdona, hijo, que. Bueno, este, pues muchas gracias por su intervención, Tomás, yo quisiera platicar algo que, que, espero, pueda salir un poco más del asunto anecdotario, ¿verdad? Pero, quiero compartírselo, y sobre todo usted, es algo que he contado mucho entre mis amigos, que están aquí, ¿verdad? y, y que, cuando yo llegué de la ciudad de, de Gómez Palacio, Durango, llegué aquí, y estaba muy emocionado, ¿no? Yo me enteré a través de Arturo, de hecho, hoy, bueno, ya ven que las redes ya están, las redes sociales ya están interviniendo, de otras formas, ¿verdad? Hoy, Facebook me recordó que tengo cinco años de amistad por Facebook, con Arturo, ¿no? Entonces, hoy, hoy estuve platicando con él, y, una de las cosas que recordaba, es que yo me entero de la facultad, a través de una publicación que hace él en Facebook, ¿no? Dice, en León se va a abrir una, una, una universidad, a nombre de Gustavo Bueno, él es el que me alienta, a, a, a inscribirme, el que sigue todo mi proceso de inscripción aquí a la facultad, es Arturo Herrera, ¿verdad? El que sigue, y, pues, es alguien del, del, del sistema, ¿no? Alguien que está incorporado aquí en Busqué, a partir de su intervención que tuvo en la Escuela de Filosofía Oviedo, cuando entrevistó a don Gustavo, a don Marino Pérez, el que, el que continúa, digámoslo así ya, una vez que llego y me instalo aquí en León, el que continúa mi permanencia, ¿verdad? El que me insta a permanecer, ¿verdad? A entrar fue Arturo, a permanecer, pues, fue Ismael Carballo, el cual estuvo, pues, hasta, estuvo siguiéndome, Y, y siempre apoyando a que yo continuara aquí, y siempre estaría agradecido, ¿no? Y hoy en día, en mi último año de, de, de facultad, al que le toca, bueno, tampoco es el que lo haya pedido, ni que yo se lo haya dado, ¿verdad? Pero por cuestiones administrativas, ¿verdad? Pues, al que le toca dirigir las cuestiones al doctor Armando Quesada, ¿no? Nuestro director, del cual estoy muy agradecido, y la cuestión es esta, no fue dramático para mí, que cuando yo llegué de la ciudad de Torreón, llego y estoy sentado en la, en la, bueno, para lo más dramático, ¿verdad? No sirve para nada, pero pues ahí está. Estaba yo sentado en la, en la banqueta, tenía mis bolsas de, de que me estaba cambiando, ¿verdad? No, no tenía maletas, tenía bolsas, y, bueno, una maleta sí tenía, y estaba esperando que me abrieran la vecindad donde iba a vivir los próximos dos años, no sabía que iba a durar tanto, y, y mientras hablaba con quien hoy es mi mujer, ¿verdad? Estaba revisando Facebook, y ahí es donde me entero de la muerte de don Gustavo, el primer día que yo llegué aquí, ¿no? Y este, y fue espantoso, ¿verdad? Yo nunca tuve la oportunidad de conocerle, sabí, supe por Arturo que vendría en marzo, y quieran o no, ¿verdad? Entenderán que el hecho de venir aquí era una ilusión de poderlo conocer, de hecho, mi otro compañero Jorge Vázquez, que no ha podido estar, dice que preguntó, y si va a venir bueno, ¿verdad? Le preguntó a Carvallo y a Javier Puente, que era el entonces encargado de estas cuestiones burocráticas, y le dijo que si no se habían enterado que había muerto, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo más lamento, ¿verdad? Que una de las cuestiones que yo más lamento es la poca, no sé si conciencia, ¿verdad? O la poca, que tan poco presente se tiene, la coyuntura en la cual ha quedado el Instituto Viedo, por ejemplo, ¿verdad? El Instituto Viedo ha quedado favorecido, ¿verdad? Por una, que pudo haber sido por otras vías, ¿verdad? Pudo haber sido otro filósofo, pudo haber sido otra cuestión, pudo haber sido otro sistema, pero aquí compaginaron intereses personales del dueño, ¿verdad? El haber conocido al librero José Manuel, ¿verdad? Valdés, ¿verdad? Yo tengo que decir que es gran amigo mío, porque hicimos la mili juntos, en la Astorga. Interesantísimo. Son casualidades, como veis, ¿eh? Entonces, que haya llegado, yo, en algún momento, cuando hablamos de cuáles eran los fundamentos del Instituto Viedo, para que no quedaran cuestiones mediamente mercadotécnicas, ¿no? mercadológicas, es que no se puede prescindir de ellas, ¿verdad? Estamos en un mundo en el cual decir ciudadanos del mundo, cómo emociona a la gente, ¿verdad? Pero siempre he dicho que decir ciudadanos del mundo es como decir habitantes del terreno, no dices nada. Para desvincularlo de esas cuestiones mercadológicas, y también de las cuestiones pedagógicas, ¿verdad? Las cuales, aparentemente, por este asunto científico que tienen los pedagogos, siempre van cambiando, ¿verdad? De estilos, de lo que sea, de ideas, ¿de qué? Modelos. Modelos educativos, eso va cambiando, el fundamento, y ahí fue donde el maestro Carballones, entonces me ayudó a afinarlo, es que el Instituto Viedo, pues tiene fundamentos clásicos, ¿verdad? Se puede ver en su arquitectura, se puede ver en toda su biblioteca, y se puede ver en eventos como este, ¿no? Esto es un desarrollo de la misma academia, ¿verdad? Que se necesitan incluso conocimientos previos para poder venir a conocer estas cosas, poder discutir de esto, bien. Pero a diferencia de otros lugares, como en ese momento se me increpó como Oxford, que también busca algo similar, ¿no? La virtud de sus alumnos y las cuestiones clásicas, o Harvard o cualquier otra universidad, el Instituto Viedo, pues se incardina en una tradición hispánica, ¿verdad? No necesita acudir a la cuestión anglosajona, a la germanofilia, ni a estos complejos, como se ha dicho muchas veces, ¿verdad? Estos complejos de protestantizar la educación, de volverlos germanofílicos en estas cuestiones de la filosofía, e históricamente tampoco tenemos que recurrir a cuestiones previas al virreinato, ¿verdad? Nos podemos ubicar perfectamente en el virreinato, ahí está nuestra configuración, y yo creo que ahí está parte de la labor del Instituto. Hoy, hoy con esta presentación, creo yo, para mí, ¿verdad? Se cierra un último ciclo, ¿verdad? Digo que con la muerte de don Gustavo, cayeron, empezaron a caer mis ídolos, ¿verdad? Uno tras otro, ¿por qué? Porque como extranjeros, ya sabrán que están, este, pues clasificados, ¿verdad? Dentro del eje angular, ¿verdad? Porque son de la capa cortical, y pues estas cuestiones que todos sabemos, ¿verdad? Pero al estar aquí ya, y ser amigos del Instituto Viedo, y yo como laborador del Instituto Viedo, hoy los que me faltaban, pues eran ustedes dos, ¿verdad? Y se acabó el asunto, ya cayó el último de los ídolos, ¿verdad? En ese sentido, de que ahora, lo siento más, más cercanos, ¿verdad? Es, es un orgullo y un honor ver esta, esta conclusión de algo que pudo haber sido muy diferente, pero hoy, este, es muy satisfactorio. Muchas gracias. No queda, no se puede decir menos. Muchas gracias, don Tomás. y en honor a Luis, vamos a hacer un pequeño cambio, yo creo, en honor a este momento de la historia, más que, tiene un componente dogmático, pero yo creo que es más preciso, teología escolástica, que también juega un papel, pues absolutamente positivo, es decir, escolástica y filosofía escolástica, no hay, la filosofía, cuando don Gustavo habla de Dios salve la razón, precisamente, a veces es la teología dogmática la que salva la razón, por eso, y por eso llamarla escolástica, porque están dentro de la misma escuela, pero son componentes, esto, en honor a Luis, porque realmente me llamó al orden, y ahora yo he mirado y he dicho, no, pero es que hay que rectificar esa palabra, claro que sí. Muchas gracias Luis, que además, broveábamos aquí antes de empezar esta sesión, porque le pregunté de dónde era, y me dijo, soy de León, y también otro muchacho que, que también es de León, y entonces decía yo, pues entonces, aquí ahora mismo somos tres de León, como yo también soy de León, ¿qué más da? ¿el León español o el León mexicano? Pues León, porque no se agota en esa palabra, no es una cuestión de nombre, es una cuestión de muchas instituciones comunes. Bueno, eso es. No, no pequeñas, nada. Ah, hay una chica, no, no, tú, 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 pero tú levantaste primero. Precisamente lo que ha comentado, el nombre es? Gabriel. Gabriel, lo que ha comentado Gabriel, creo que es muy importante que todos ustedes tomen conciencia, y es que precisamente el, Harvard, todas estas universidades, pues, lo que tienen es un sostén económico enorme, claro, y una consideración internacional. pero desde un sistema filosófico y desde una historia como la nuestra, pues no tenemos nada que envidiarles. Lo único que nos falta es ser conscientes de esto, ser conscientes de este enorme tesoro, y creo que desde el Instituto Oviedo se podría poner la primera piedra, de esta conciencia general de todos los que pertenecemos al hispanismo, de todos los que pertenecemos al hispanismo. Y precisamente, yo creo que una de las claves, si no la más importante, es empezar a reconocer que desde el materialismo filosófico tenemos un sistema de pensamiento genuino, que es más joven que el que tiene ellos, es mucho más joven, pero además mucho más fuerte. Y lo que hay que hacer es estudiar, 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 estudiar y trabajar para todos juntos desarrollarlo, porque el ego trascendental no es un solo individuo, sino que el ego trascendental es una placenta de sujetos egoiformes que trabajan desde las mismas coordenadas. Y precisamente estas coordenadas son el idioma y el sistema de pensamiento, y la historia. Por lo tanto, esto lo tenemos en común, y somos lo mismo, sin quitar la personalidad propia de cada uno de nosotros, naturalmente. México tiene sus características propias. No estamos queriendo despersonalizar nada, sino de entender que construimos una idea del mundo desde las mismas herramientas y desde la misma historia. Y esto puede ocasionar que en el porvenir, a través del actualismo y del presente en marcha, podamos construir saberes de primer grado y saber de segundo grado con una solidez que, como dijo don Gustavo, no es una manera de ser, sino una manera de estar. estar presentes a todo para, en un momento determinado, tener una intervención realmente universal. Yo tengo una pregunta, a lo mejor un poco perdida, pero ya que estaba hablando de la filosofía de la liberación, tenía la inquietud de si la diferencia entre la alternativa hispanista que ofrece el materialismo, discrepa principalmente con esta filosofía, en el vínculo que sería el lenguaje entre España y Hispanoamérica. Porque me parece que la filosofía de la liberación se agota principalmente en Hispanoamérica, lo que no hace esta alternativa, pero no la siento tan separada. Entonces, esa era mi pregunta, si la principal diferencia sería el vínculo que es el lenguaje. Vamos a ver, primera cuestión, efectivamente, cuando has hablado de teología de la liberación, inmediatamente me ha venido a la memoria, ella curía, ella curía. Este jesuita que fue asesinado en El Salvador, no sé si ustedes sí que tienen noticia de esto. Este hombre discutió mucho con don Gustavo. ¿Y en qué consistía la diferencia entre uno y otro? Pues porque el sistema de ella curía, según lo entendía don Gustavo, pues era un tipo de idealismo, un tipo de idealismo, y además un idealismo que combinaba cosas de la crítica de la razón práctica de Kant, el deber por el deber, con componentes marxistas. Y don Gustavo le decía a ella curía que lo valoraba, se llevaban bien, vamos, pero discutían. Además, recuerdo que en una ocasión la discusión era tan fuerte, que su mujer tuvo que mediar un poco, porque había algo más que palabras. Y entonces, el empleador le decía, pero es que el final de tu propuesta, pues es realmente el pensamiento marxista, no es otra cosa. Pero entonces don Gustavo ya estaba pensando en darle la vuelta a Marx, porque los componentes que usas tú del marxismo, son en realidad desarrollos idealistas, a pesar de que tú tengas un fundamento, pues eso, de que todos los proletarios de todo el mundo unidos, o campesinos de todo el mundo unidos, que es lo que venía a decir ella curía. Y bueno, yo, se me ocurre contestarte de esta manera, es decir, que esto, esto lo hemos vivido en el seno del pensamiento materialista, y que sabemos bien, pues hemos conocido a teólogos de la liberación. Hombre, otro teólogo de la liberación, que seguro que ustedes conocen, Gaspar García, suena por ahí, ¿verdad? También asesinado aquí, este chico, bueno, este hombre, fue compañero mío en el seminario, yo he estado cuatro años en un seminario, misioneros de Sagrado Corazón, en Valladolid, y este, pues fue compañero mío, además era un gran jugador de fútbol, era extraordinario, y entonces cuando me entero, que se viene, pues fue, pues, el salvador también, pero también estuvo, yo creo que en Guatemala, Guatemala, porque nosotros teníamos la misión ahí, era una orden francesa, y yo, pues de joven tenía esta idea, a mí lo de Guatemala, me llamaba mucho la atención, ir ahí a Guatemala, porque los misioneros que venían ahí, pues de alguna manera nos decían cuando iban a hablarnos, con filminas antropológicas de lo que estaba pasando, pues que se necesitaba completar esa tarea, y bueno, o sea que, fíjense que ya desde los 10 años que ingresé yo en el seminario, tenía como idea venir a Hispanoamérica, a Guatemala, y este chico, Gaspar García, pues del pensamiento cristiano, más bueno, pues se pasó a la teología de la liberación, y lo asesinaron, o sea que tenemos vínculos, y ya te digo, pero esos vínculos no quitan para que podamos constatar las diferencias, es decir, que esa línea de teología de la liberación está más cerca del marxismo que del materialismo filosófico, y don Gustavo, aún reconociendo que el marxismo es un pensamiento que hay que tener en cuenta, durante mucho tiempo don Gustavo decía que Marx había sido compañero de viaje, hasta que se da cuenta, claro, de que no hay una clase universal, que la historia no se explica desde la dialéctica de clases, sino desde la dialéctica de estados, que entre las estructuras y las superestructuras, pues no hay una diferencia abismal, sino que son conceptos conjugados, que la ciencia, la política, la religión, pues no se puede arrancar del sistema de producción, está concatenado, cuando se da cuenta de eso don Gustavo, pues dice, ya no puedo caminar junto con él, sin embargo, le reconoce mucho, vamos que por ejemplo en su teoría del cierre categorial, que me hubiera, bueno Vicente ya lo ha tocado, me hubiera gustado tocarlo un poco más, pues los análisis sociológicos de la ciencia de Marx, don Gustavo los incorpora, los incorpora, pero ¿cuál es la gran diferencia? Pues que la ciencia no es una superestructura, sino que está completamente ligada al sistema productivo, bien es verdad que Marx, por lo menos entendía que la técnica jugaba ese papel, pero no tiene una teoría de la ciencia como algo característico, como algo, bueno pues eso es lo que se me ocurre, que la teología de la liberación tiene su génesis, que naturalmente hay teólogos de la liberación que han bebido del pensamiento público español, pero que luego podríamos decir que han tomado del pensamiento alemán más de lo que realmente tendrían que haber hecho, ¿verdad? Y bueno, pues eso es lo que nos diferencia o nos separa, y esto se me ocurre, pero muy bien tu intervención, me ha parecido muy acertada. Gracias. Gracias.